de la mañana. Con solo cuatro radioescuchas. Este programa se transmite desde Bourbon, California. Para cincuenta y dos mercados de la radio. Y para todo el mundo a través de internet. Bueno, a veces no nos escuchamos. Bienvenidos al único show de la mañana. Me le quitaron el nombre de show porque de show no tenía nada. Esto es Don Chato al aire. Oiga, familia, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo andamos, chavalada? Al puro millón. Al puro millón. Qué bueno que anden al millón, hijos, porque yo ando bien malo. ¿Por qué, señor? Traigo anginas. Coronavirus. No manches, señor, ¿en serio? Sí, traigo anginas. A lo mejor al rato voy al doctor porque, ay, miren que ahorita no ha dormido. Pues yo yo tengo, yo tengo este, ¿cómo se llama? Antibiótico aquí en casa, señor. Por eso, pues, 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 yo tengo que ir, pues, a que me chequen la próstata. Digo, al doctor. A ver. ¿Qué tiene que ver la próstata con las anginas, señor? No, no sé, pues, que duele hasta allá, pues, yo creo que hay que ver, ay, hasta ya duele, a lo mejor sí, pero ya les digo, ando bien malo de las anginas. Tú, ¿quién saqué, ¿quién saqué? Pues, ¿por qué me dará? Me diera, andaba yo bien caído con un dolorzón del cuerpo. Dije, para mí que ya tengo el virus, güey, porque andaba con unos síntomas muy feos tú, yo me. Ya ve, ¿por qué le decimos que no salga a las tiendas? No entiende. No salgo, no salgo, ¿dónde, güey? Pues, ¿tú crees que yo, que yo ando del tingo al tango, saludos al chinomi, ¿tú crees? No, yo no, yo ando bien, no, no he salido. Ah, yo pensé que el mandado. Yo creo que sí salía. Ah, ya ve. Pero ya andaba malo. Cuando ya salí yo, andaba yo ya malo. Yo digo que te ocurre. ¿Y así salió malo? Quería acomodar mi ánimo porque andaba como que así, como que andaba caidón y dije, déjame ir allá a ver, allá por la tienda a ver qué, nomás a traer como cocidas. Y este, no, ni hicimos de comer por lo mismo, que andaba bien malo. Tragamos sopa de fideos, güey, ya. ¿Tú crees? Pobrecito. Eso es lo malo. Pero ando bien caído de agujas, hijos, así que ustedes van a sacar la puerca de la gora, eh. ¿Qué? Además, como quiera que sea, si no vives o mueres, hijo, no hablas tú, jejejeje, si, vinitis, no vinitis. Aquí tranquilo. No. Anda preocupado buscando su noticia. Esto. La neta sí. No, estoy escuchando su historia, pues, ¿qué quiere que le diga? Aquí yo bien entrado, dije. Ah, pues, a veces, a veces uno ocupa así una una palabra de apoyo, pero pues no, no, de tipos de tía, pero nada. Mire, lo único que prometo es de que voy a seguir con chica más. ¿Qué más quiere que se quede en el show por en su honor? No, si voy a estar, o sea, nomás, además digo, pues, que este se haga cargo. Si voy a estar yo aquí, sí voy a estar. Hágase un tecito mientras tanto, don Chico. No sé, yo. Tengo aquí una canalita aquí, como quiera. Yo lo veo con cara de que yo no la libro, señor. No, la va a librar. Sí, la libro, sí, la libro. Sí, o sea, si de coronavirus no la libro, por unas ángeles, sí, sí la libro, ¿cómo no? Lo noto, lo noto. Usted es muy callado, sí que yo voy a hacer el programa sol, porque no habla, no dice nada. Señor, pues, estamos esperando que usted hable, no nos vamos a encimar. Pues, no dice nada, buenos días, nada, tan callados, nomás viendo mi comienzo, somi, digan algo, hagan algo, digan algo, como dicen, como es Carmel, le chice un pedo, algo, para saber que ahí están, oiga. Oiga, más o menos y menos después de la hora, pues, aquí estoy casi, casi solo, porque no se nota que tengo tres compañeros. A ver, yo fui la única que le estaba haciendo réplica, estos dos nomás estaban viendo así. Nomás, sí, nomás, no estaban, se quedaran callados, volteando por otro lado, mi. Ay, señor, yo hablé desde el principio. Bueno, ya estamos en vivo, estamos al al puro millonzón, allí con anginas y todo, pero ahí andamos, este, ¿Qué vamos a tener el día de hoy, muchachos? ¿Con qué seguimos? Platíquenme, Anderly. Oiga, don Chito, pues, lo más actualizado de lo que está sucediendo, pues, hoy en día, respecto al coronavirus, esto es lo que se acaba de saber recientemente, pues, presentan legislación para cancelar pago de rentas e hipotecas en todo el país durante el coronavirus. Imagínense, la representante llamada Ilano Mar de Minnesota presentó este viernes una legislación que propone cancelar el pago de la renta e hipoteca en todo el país. Esta propuesta, pues, llega en un momento muy, muy preciso, don Chito, yo pienso que le caería a todo mundo. Te imaginas, te imaginas. No, 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 no. Sí, sí, sí. Sería unos tres menos. Ahorita es, ahorita es nomás una prepuesta, ¿Vea? Propuesta. Claro, lo que pasa es que ella es demócrata y está contemplando un fondo que va a ayudar a a los arrendadores. Sí. Sí. Como económicamente, pues, y a titulares de de casas y todo eso, pero pues sería algo que le quitaría el estrés, obviamente a muchas personas que, pues, han quedado sin trabajo, porque no sabemos independientemente lo que esté sucediendo para cuánto va esto. Estamos con la incertidumbre todo el día. Estamos, este, creo que ya en España el día dos y ya dejan salir a los chiquillos, ya. Ajá. Ajá. Sí. Pero bueno, por otro lado, señor, yo también le voy a traer al regresar lo que está pasando en México después del escándalo de López Gatelli el fin de semana con Javier Alatorre, pues, las cifras siguen creciendo y los gobernadores de Jalisco y Michoacán, uno pone cero tolerancia y el otro dice que si van a salir, los va a poner a hacer servicio comunitario en los hospitales, le tengo los detalles también. Órale, pues, ahorita regresamos, pues, señores, con con eso y más, ponte una canción, Chica Ferrari. Don Cheto. Estás escuchando. Don Cheto al aire. Vamos, señores, buenos días, la chica Ferrari en los controles desde temprano. Venga, venga. Venga, señores, desde temprano, oiga, pues, entonces, ¿Qué pasos ahí? Don Cheto, vamos a iniciar con México y es que acaban de anunciar la tarde, noche de ayer, que son ocho mil doscientos sesenta y un casos positivos, de los cuales seiscientos ochenta y seis personas han muerto de coronavirus hasta el día de hoy en México, pero bueno, usted se preguntará, ¿Cuál fue el escándalo más grande que se presentó en nuestro país vecino para muchos país natal? México, Don Cheto, el fin de semana, pues, fue la declaración de Javier Alatorre, que usted sabe que el señor Ricardo Salinas Pliego es asesor de Andrés Manuel López Obrador, pero Javier Alatorre, que es el titular del noticiero de TV Azteca, pues, al parecer, rompió filas, tuvo un subordinamiento, insubordinamiento, Don Cheto, o algo hizo, porque literal, esto dijo, escuche lo que dijo de López Gatell en la noche del viernes. Secretario de Salud, Hugo López Gatell, encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por covid diecinueve en México, pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no haga caso a Hugo López Gatell. Oh, qué huevo. Eso fue lo que dijo el señor Javier Alatorre, sus cifras se han vuelto irrelevantes, ya no haga caso, y bueno, mostró como en varias entrevistas quedó exhibido a nivel internacional y sobre todo también lo que han declarado algunos gobernadores, Don Cheto, que las cifras no corresponden a lo que cada uno está presentando en los estados o que por lo menos esperan ellos hacer un informe semanal para subir realmente las cifras a cómo se están dando y que las únicas que actualizan son las del Distrito Federal, son es lo que señalan algunos gobernadores del estado. Pero por lo pronto, Don Cheto, el gobernador de Jalisco, el señor Enrique Alfaro, el día de ayer convocó a los jaliscienses a tener responsabilidad y es tolerancia cero. Se usará la fuerza pública para quien no respeten el confinamiento y además es obligatorio a partir del día de hoy que toda la gente del estado de Jalisco, si va a salir a algo, tiene que tener a fuerza cubrebocas, lo dijo el gobernador Enrique Alfaro. Por otro lado, Silvano Aureoles, que es el gobernador de Michoacán, Don Cheto, dijo que también tendría que haber aislamiento obligatorio. Dice que el día de ayer él estuvo en uno de los pueblos de Michoacán, donde la gente estaba como Pedro por su casa, nadie respetó el confinamiento y dice que no puede ser. La gente estaba como más alarmada y más guardada en casa, pero ahorita este fin de semana ya está fiesta, subo en muchas partes de México y la gente cada vez le está valiendo rábano y otra vez está volviendo a la normalidad. Por eso algunos estados están poniendo las reglas más estrictas. Yo creo que el estado de los estados deben. Se necesitan las reglas. Claro. Que se requieren dependiendo a los casos que hay allí. Sí, pero también le voy a decir una cosa, también en Estados Unidos ya empezaron a reabrir, por ejemplo, el gobernador de Texas ya anunció que ya se van a reabrir los parques, ya la gente puede ir a los parques con su debido distanciamiento, pero ya puede la gente salir. Incluso a partir del veinte de abril en Texas ya se van a abrir posiblemente restaurantes, cines, oiga, y hoteles para quedarse. Por ejemplo, hoteles cuando tú te quedas, no están abiertas las albercas, ya van a poder abrir, ya vas a poder convivir, supuestamente con distancia y mascarilla. Yo en mi preocupación de eso, perdón que lo interrumpa, don Cheto, por ejemplo, si yo de California acabo y contagiada a Texas, pues vas a volver a ser un contagiadero y otra vez vuelve a salir la cosa. Yo pienso que se me hace irresponsabilidad de estos gobernantes. Yo sé que quieren mover la el dinero y todo, pero de un descuido como ese nos ha llevado a la situación que estamos aquí en Estados Unidos. Incluso la polémica, don Cheto, es que este fin de semana la gente de Miami ya abrió las playas. Ya abrió una. Ya abrió las playas este fin de semana. Abrió una nomás. Jacksonville. Nomás la de Jacksonville, abrieron y había un razal. Oiga, pues acá en California, tengo opiniones sobre todo lo que ustedes dijeron. Sí. Este, en California ya era una protesta, no vieron a los que estaban protestando en la playa de que ya la abrieran, de que de que ya abrieran las playas y todas las cosas. Y muchos eran trompistas, o sea, seguidores de Trump. Por Trump también ya le anda por reabrir la economía. Ah, claro, señor. Vamos por partes, dijo y dijo ya que el destripador. Primero vamos con lo de Zahid, que fue lo que dijo este Javier Alatorre. Este Javier Alatorre y allí que a mí se me hizo una pues una falta de ética, de profesionalismo, decir eso. Yo no le voy a hacer más caso a un a uno de noticias que a un experto experto. Yo ahora. Estoy de acuerdo. Criticar mucho a López Obrador porque se vio tibiazón. Yo la verdad. A mí se me hace que estuvo bien que no hiciera el caldo más gordo. Que no hiciera el caldo más gordo. Ahora, tenemos, tengamos en cuenta varias situaciones. ¿Quién es el dueño de TV Azteca y qué? Y qué? Y qué? Y es una persona que no le beneficia que haya un paro, no? Un paro económico porque tiene sus negocios, vea, que bien se los ha ganado el amigo. Algo, algo, algo ha de ser bien, ¿verdad? Eh, por eso y la entonces es lo más común es que sus noticieros son habla, haga, diga que no que la gente siga. De hecho, las tiendas siguen abiertas, te lo digo de primera mano. Electra. Sí, las tiendas siguen abiertas a gusto. Las tiendas siguen abiertas. Entonces, este, por ese, por ese lado. Ah, luego esa misma nota, porque yo vi la nota entera, totalmente la vi entera, una nota de ocho minutos, siete minutos duró. Y entonces decía lo siguiente. Ahí va. Ustedes díganme si yo estoy mal, yo estoy abierto. Por ejemplo, si lo que hice la nota era lo que ya escuchamos y luego decía que no le hagan caso, señor, este, no son las cifras. Y salió el gobernador de Baja California y ustedes díganme si yo estoy mal. Y el señor dice, ya basta de que digan mentiras. Baja California no tiene los casos que dicen ellos. Entonces él da una cifra que ahorita no la tengo, la debería tener, pero háganle cuenta que era como dieciséis y treinta y dos. Ellos dicen que tenemos dieciséis y en realidad no, tenemos treinta y tantos infectados. Wow. Entonces esto, ok, no, pues todo está mal que no estén dando las cifras correctas, ¿verdad? Claro, claro. Pero inmediatamente y después en la misma nota, el mismo gobernador de la California dice, nosotros como Estado no podemos seguir este mucho tiempo con el paro económico porque es una derrama, es una pierda de dinero, entonces nosotros queremos abrirlo más pronto. Entonces digo, a ver, o sea, señor gobernador de la California, déjame ver si entendí bien. Porque esto es lo que entendí por una nota de seis minutos, pero hay muchas cosas que no entiendo. Yo me estoy basando nomás a una nota de seis minutos y medio, siete que duró. El gobernador de Baja California está diciendo, por un lado, que hay más infectados que los que dice el gobierno en Baja California, pero que ya les surge abrir. Claro, es como que no te es sin congreso. ¿Qué ondas allí? Claro. Y yo invito a que vean la nota entera para que vean que eso es lo que dice el señor. Tenemos muchos más, pero ya queremos abrir. Claro. Ya queremos que todo vuelva a la normalidad. Entonces, ¿qué onda allí, pues? ¿Qué ondas allí? Ahora, aquí hay estados que andan como Pedro por su casa. Sí. Es más, la gran mayoría de estados en los de los 50 estados de la Unión Americana andan como Pedro por su casa. Sí. Con cierta mascaritas allí y cuando salen a la calle y todo, pero, pero la raza anda bien porque su estado no tiene tantos infectados. Topa estoy en California, donde creo que después de Nueva York somos los más afectados. Obviamente tiene que haber medidas más arremangadoras, pero si no, pero por otro lado, está en la otra situación. Aquí hay de dos sopas y ustedes me dirán que yo soy muy gris y si soy, pero por otro lado, piénselo así. Como yo, que tengo 42 infectados, voy a parar un estado. Este, por un lado piensa uno eso, da, pues aquí no hay mucho como para parar todo. Pero por otro lado digo, pero si no lo paras, pues es 42, puede ser 42 mil. Claro. Entonces, la moneda está en el aire y, ¿para dónde güeyes te haces? Porque si lo paras todo por 42 infectados, no sé, pero si no lo paras, probablemente sí subas más arriba. Como dijo el de, el de, el de, ¿cómo se llama? El gobernador de, de Wyoming. Nosotros estamos en cuarentena desde siempre, pues ahí no hay raza, hay una casa aquí, otra cinco, seis, siete, ocho millas. Prácticamente. O sea. ¿Cuál es la bronca? ¿Cuál es la bronca de que la raza anda con Pedro por su casa? Sí. Porque si yo en un pueblo pequeño, mira, yo tengo muchos familiares y amigos grandes y paisanos que viven en Evaston, Wyoming. Yo he ido a Evaston, Wyoming, y es un pueblito. ¿Qué es en Wyoming? Es un pueblito hermoso, Wyoming, eso sí, hermoso. ¿Mucha vegetación o qué? Es como una cosa así muy bonita, montañas, tú puedes ver los borregos y marrones allí, mira, cuando vas manejando una chulada. Qué bonito. Entonces, pero por otra vez, en ese pueblito, ¿tú crees que yo voy a dejar de juntarme con la gente de salir a la calle? Si sé que en ese pueblo no hay ninguno infectado. Pues sí. No, la gente se va a asustar cuando vea uno en la esquina de su casa, cuando vea uno que el que vive a cuatro o cinco casas para arriba o para abajo, está infectado. Ahí con la raza va a decir lucha porque ya se infectó Mariano Bermudis, el de doña Narcisa, y el hijo del carnicero. Ahí es cuando la raza va a decir, ahora sí me pongo pilotas. Claro. ¿Así se llaman en Wyoming? No, estoy hablando de México ya. Oiga, don Chito, vato que dice, ay, yo sí quiero ir a Wyoming por las montañas y la vegetación y los borrejitos, una chicotota más. Vamos a cosas. Vato que dice que ama la naturaleza, una chicotota más. Que va y dice que va a las montañas y que dice aquí se respira aire puro. Verde, que verde. Regresamos con una chica más, Andelí. 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Regresamos con una chica más. Llegó el momento de reportar ese amigo tuyo. Que se pone guantes para cambiar una llanta. Presentamos una chica más. En Don Chito al aire. Ah, bueno, señores, buenos días, 34 minutos después de la hora, ando bien malo de las anginas, pero acteando al puro millón, son. Se nos va, se nos va, Don Chito, se nos va. Oigan, entonces, señor. No, 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 tosían tanto, pero traigo la anginas. Es más la molestia. Oigan, fíjense que yo no sé si ya se aplanó la curva, pero lo que ya se aplanó fue el colchón, hijo de la bachada. Yo, vale, ya. Y luego, ayer, te voy a acostar todo el día, pues, pues, mis anginitas. Pobrecito, yo pienso que es lo más molesto de cuando uno se enferma, ¿no? La anginas, porque cuando pasas saliva, es lo... No, 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 no. No, el plato de pozole me costó mucho pasarlo. Ay, el pozole. Olía. Le raspaba el... Le raspaba el grano, ¿verdad? Sí, me imagino. Oiga, ¿cuántos platos se comió? No, no comí pozole, quiero, pero no. Una sopita. Ay, sí, una sopita de fideos que me checo, papás. Oiga, y unos tajitos de panela así adentro. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Oiga, señores, vamos a ver tú qué es. Una chica más. Vatos que hacen el pillow challenge como Don Cheto, y ya el chino, por si lo quiere ver en mis historias en si sois ahí, una chica más. ¿El pillow challenge, el de la almohada de la panza? Sí, Don Cheto. Pues yo lo tengo haciendo desde así bien mucho. El que no me entendía. Ocho, dieciocho, cinco, veinte, diez cincuenta y cinco, para participar. Tengo una del chino, este, porque aquí nosotros nos estamos viendo en video, ¿verdad? Sí. Y yo estoy en un closet donde tengo mis zapatos, y la verdad es que mi closet está bien, no está ordenado. Yo veo el del chino y tiene todo ordenadito, por colores, por site, por cosas, y yo el mío lo tengo, pero es una situación muy fea. Y el chino dice, ¿qué closet tan desordenado tiene? Vato, que se fije en lo desordenado de otro closet, una chica más. Mari, condo más. Es un vato ordenado y responsable. Ordenado, ordenado. Ordena tu vida, hijo, mejor. Es lo que... Los closets, tu casa es muy bonita y todo, pero tu mente. Esa cita. Por todos lados. Pensando en Pusetsu, wey. No, no, no. Correcto. No todos se quieren en la vida, no todo. No todos, tiene una es por otra, sino tú. ¿Sabes cuál es mi moto de vida? La cosa que me guía a mí en la vida es unas por otras. La vida es unas por otras. Así. Sí, la vida es unas por otras. Así es la vida. Oiga, vamos a las líneas telefónicas. ¿Los números en cabina Giselona? 818-520-1055 y empezamos con Juan, que está en la número dos. Juan, ¿cómo está, Juan? Bien, muchachos. ¿Estoy? Muy... Pues, hay malo de mis anginitas, hijo. ¿Estás trabajando? ¿Qué andas haciendo? La verdad que estoy en cuarentena aquí. ¿O estás en dónde vivís? En Lancaster, aquí enfadándome. En Lancaster. Oh, ¿y tienes mucho encerrado? Pues, 15 días apenas. Nosotros tenemos un mesquite y ya. Hombre, ¿pero a poco no sale para nada, para nada, para nada? ¿O sí? No, pues, a la tienda nomás cuando se necesita. Sí, fíjate, que estamos igual. Bueno, también no salgo para nada. Yo hasta como que me acostumbré. Yo ya no voy a volver a talento ni nada. Yo ya, yo ya, yo ya, yo ya aquí sí querín. Yo de aquí sí querín. Si no, porra en mí. Vámonos con su casa, don Cheto. ¿Qué opinas? Paso, no pasa. Ponle y fuera ahí, por favor, vas por mí, así. Oye, Juan, ¿y cuál es tu chica más? Primero, salúdame al bomboncito de Giselle. Ah, de Giselle. Saludos, baby. Aquí está el bombón, bien, irán. Oye, semana se me haquillada. Oye, ¿cuál es tu chica más? Cuando menos, cuando menos me conformaba con besar sus piecitos, ya que no digan. Ay, ay, ay. ¿Y el friki no vino? Oye, vale, ¿y cuál es tu chica más tú? Que dos comadas se encontraron y se saludaron de caderazo y todavía levantan las manos y dan una palmada. Ay, no. ¿A que saluda de caderazo? No, 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 no. Así hay que saludarnos cuando nos veamos puro caderazo. Ay, chócala, chino. Ahí le va. Ay. Usted sí tiene cadera, señora. No, yo lo sabía. Tu barra, tiznada por allá. Bola, puro. Y este, ¿por qué está ahí en cruzada la padera un caderazo de Don Chet? Pum. No, es como si te pegar un traile. Mola. ¿Cómo se va a hacer un juego que sea el juego de bola? Que sea con la cadera, ¿no? Usted va a ver si hubo uno para eso. Bola, pelota, pelota. Pues el juego de pelota. El juego de pelota. Dice por acá, chino, estábamos a la hora del lunch y un vato eructó y otro le dice, ay, hazte para allá, qué asco. No, bueno. Tú, tú, chesayitas, ahí yo lo veo así, ay, guácala. Qué asquerosa. Sí, sí. La única carrilla aceptada en el manual del macho alfa cuando hubo vato eructa es, ay, 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 no, oye, el puerco no vino, así nomás. Yo digo, se venden puercos y se enuncian solos. El número cuatro, ¿quién está allí? Noemí. Noemí, Noemí. ¿Cómo estás, Noemí? Hola, buenos días, Don Cheto. ¿Cómo está, Noemí? ¿Qué anda haciendo, Noemí? Aquí voy manejando rumbo al trabajo, Don Cheto. ¿En qué trabaja, Bella Dama? Yo trabajo de limpieza, Don Cheto. ¿Sí? ¿En qué limpia? Ahora sí que de todo. Sí, qué bueno, oiga, pues qué bueno que le ha seguido trabajando. Hay mucha gente que, por ejemplo, limpia casas y no lo están dejando. Hay chamba, la gente no quiere que vaya una persona ajena a su casa. No, yo trabajo en un edificio. ¿En un edificio? Ah, ok. Está bien. Oiga, ¿y cuál es su chica más, Noemí? Antes que nada, quiero saludar, ahí, saludos corazón, soy tu ídola. Ah, eres tu ídola, eres tu ídola, es tu ídola. Cuándo besos, mi amor. Oiga, ¿cuál es tu chica más? Ah, pues ahora sí que voy a quemar a mi esposo, Don Cheto. ¿Por qué? ¿Qué hizo el hombre? Yo sé que me vas escuchando. Ah, un chico, un pato, que para salir a la calle no puede salir sin ponerse crema en las manos y en los pies porque los que le resecan, una chicotota más. Ay, no. Una chicotota más. Ahora, la pregunta del millón, Don Cheto, vamos a darle el beneficio de la duda. ¿Qué tipo de crema usa? ¿Es así como dolorcito de chica más o al menos sin olor? Sí, pura suave, pura suave, la de chapis de puro coco. Es la suave. La suave, la suave, es la que se llama los machos alfa, la suave. Claro. El chapis usa pura coco. Así pura de coco. El otro día fui a la tienda y estaba en las carnes frías, entonces dije, voy a comprar una panelita, compré pues panelita y tres tiritas de chorizo, panela. Qué cita. Y estaba un vato enfrente de mí también, puro vato, va a la marqueta y ya, ya qué nos pasó, señores. Y está el vato de enfrente y le dice a la señora y me va a poner en una libre de jamón, food selecto, pero no me lo dé delgadito porque la otra vez me lo dio y las telitas se miraba a través. Vato que pide el grosor correcto, una chicotota más. Una señora más. Está muy transparente y la otra vez, señora. Ay, pues a ver, si así lo quiere y un poquito más grueso. Una chicotota. Pues mamá, chido usted las huellas y llame lo mismo. Así me lo imagina usted cuando va por el mandado, señor. No, yo no, yo no, yo no, yo no, yo agarro mi lista y como es. La número tres, don Cheto, tenemos a José por último. ¿Cómo está, José Son? Buenos días, don Cheto. Ay, ¿cómo está? Estamos siguiendo la forintena, ya los vídeos, ya en las noventa y nueve que estamos buscando las especiales. La mera neta, si han dado, no, pues si han dado, voy a agarrar mis bebidas allí, todo. ¿Por qué te he hecho mentira? Ya le decía esa maña y luego en las noventa y nueve que estaba buscando especiales, no, Cheto, oye, este. La una, en las noventa y nueve que cada vez que dice bebé, tengo un orgasmo, amor, ya deja de decir eso, me vas a matar. Bebé, te amo. Mira, ¿pa' qué no me lo alocas? Pues va manejando, va a chocar. Va lo que es a la gente. ¿Cuál es tu chica más tú, alocao? Ah, ¿Qué alocao? Este, eh, vato que cuando va a México empieza a la balacera el treinta y uno de diciembre y se mete corriendo de esa esposa, chamacos, allá afuera, una chicotota más, don Cheto. Cuando la gente empieza a tirar baladas para arriba, vámonos, vámonos, porque nos cae una bala. Pero deja los hijos y a la esposa ya fueron la chicotota más. ¿Para qué están allí? No, yo de chiquillo iba a juntar los que se le caían las pistolas, los casquillos. ¿Los casquillos? Sí. Oye, ahora sí le creo que era niño trabancado, ¿Eh? No, sí, estábamos al lado de los señores empistolados, pues, viejos, grandes. Ajá. El 16 de septiembre y así, pues, cuando el grito y eso. Ajá. Niño perro, pues, un niño callejero, así, pues. Y sigue igual. Y sigue igual, ¿Verdad? Travieso, callejero. Viejío perro, viejío perro. Ya iba a robarse unas guayabas o los garbanzos, los pepinos, ya se iba a bañar al río, ya haciendo pocas maldades, pues, niño perro, niño perro. Niño perro. Ahorita regresamos tú, niños perro, ¿Con qué vamos? Tú. Don Cheto, vamos a regresar con Notichet. Órale, pues, regresamos con Notichet para las noticias, ¿Eh? Ando ya en mal de la vagina. Ah, ya sabés, Don Cheto. Más pues, para que sepan, ¿Eh? Estamos al aire con Don Cheto. No somos la CBS, pero tenemos las noticias con el panzón. que ya no se ve ese Notichet. Familia, buenos días. Cinco minutos después de la hora. Estamos en vivo, señores, esto es Notichet. La chica Ferrari en los controles. tres, 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 dos, uno, uno, vámonos, nada más, tres, dos, uno, y uno, uno, ya están en el aire, señores, no estoy solo, me acompaña un equipazo, ando bien malo de la sangina. Señor, Giselle Bravo, la princesa del saber, le dice, me voy a dormir, maquillame mientras esté dormida. Estonia ahí, maquillando las tres horas de la noche, y me acompaña al que nomás le falta maquillarse y el chino al aire. Correcto, señor. ¿Por qué maquillarme? No, señores, los vatos no nos maquillamos. Eso, chine, eso, hijo. Pero se usan just for mensaje. Si se depila la ceja. Me acompaña Zahid García Solís, mejor conocido como el mono de lodo. Mejor conocido donde se llama nadie me conoce si nadie. ¿Por qué el mono de lodo? ¿Por qué el mono de lodo? El mono de lodo. Por cuando un tachiquillo hacía monos de lodo y se aparecen a Zahid así grandototia. Eño. ¿No está mal? Pues yo no veo ningún parecido, ni nadie me conoce así, ni nadie. ¿Cómo te conocen a ti por ahí? ¿Qué dicen de ti la gente en la caixa ahí? No, pues muchas cosas, señor. Hay quienes me dicen papi por su gusto. Vámonos. Ando bien malo las anginas. Me acompaña en el esporte Agapito Padilla y hoy tenemos harta noticia que queremos platicarles. Oye, Notiche. Muchas rapiditas del coronavirus. Estados Unidos supera a los 41 muertos. Italia se prepara para la apertura y también... Buenas noticias para los indocumentados de California. Les darán 500 dólares de ayuda a 150 mil. Les tengo todos los detalles. Ay, ojalá esté yo allí. ¡Ocho! decenas de personas llegaron a las playas de Jacksonville en la Florida. Le traigo todos los detalles. También... Ahí va la cara. Ahí va la cara. En los deportes Landon Donovan exhibe al futbolista mexicano también Carlos Vela como el tercer deportista más popular en Los Ángeles y el ascenso el ascenso MX desaparece por los próximos cinco años. Todo esto en los deportes. ¡Muy bonito, Tiesel! ¡Gracias, gracias, Tiesel! ¡Muy bonito, Tiesel! ¡Muy bonito, Tiesel! ¿Pero escuchesle al chino? ¿Eh? Yo no le voy a decir nada. Yo no le voy a decir nada. Yo no le voy a decir nada. Nomás escúchela y la repita al rato en el informativo. ¿Escuchó el chino? ¿La escuchó? Chino, de hecho, esa noticia la dijimos el viernes en el informativo. Nomás te tengo noticias. No, no, pues, porque el café se abrió el domingo fin de semana. No, pues, es cierto. Sí, pero sí dijimos que se iban a abrir. Pero si tú ¿cómo lo hubieras dicho ahí de esa noticia? Pues como era, señor. Como era, como debía de ser. A ver, ¿cómo? ¿Cómo te está diciendo? Dilo, dilo, dilo. Diles de personas abarrotan playas en Florida. Le tengo los detalles. Así la dijo este... Por eso lo que dije, güey. así me lo dije. Así me lo dije. Yo, yo, yo la hubiera dicho así, yo. Aunque usted no lo crea, Florida ya empezó a abrir playas. Yo lo hubiera dicho así. ¡Qué bonito! Ella es la virtualidad que está luego, luego al otro lado de... Bueno, como... No tan cerquitas, como a 40 minutos de Miami. Porque, o sea, si te vas por el 405... Bueno. Por el 10, por el 10, señor. Por el 10. Y en los espectáculos, señor. Esposo de la lavandera Güera, ex marido de la que ya murió, amenaza a productora de famosas piñatas por hacer piñata de su esposa y ahora de él. Larry Hernández presume que grabó tema con Thalía y Luis Miguel cumplió 50 solo y recluido en un yate. Le tengo los detalles. Vale. Sufre y sufre. Yo creo que grabar tema con Thalía ya no... Ya no que, señor. Diga lo que siente de su rojo. Es lo contrario de lo que se puede pensar. Es como... No sé. Mejor no digo. Como en lugar de emocionarte decir, ay, un dueto con Thalía. Uy, ya grabó tema. Es como decir, ah, no, hombre, este, ya grabó tema con Thalía, no es así como, wow, es como, uu, uu, ya grabó tema con Thalía y no es para que veas donde anda. No, estoy mal. Correcto, señor. Será así como, uu, ya así como... Y Don Cheto anda mal en la música, uu, ya grabó tema con Thalía, no es para que veas qué tal madre onda. Pero a mí no me hagan caso porque yo traigo anjinas y ahorita no sé ni lo que digo. Señores, empezamos con la noticia de acuerdo con datos de la Universidad de John Hawkins, que yo no sé qué tiene que ver aquí, pero esta agencia, Rutiers, Lo que pasa es que es quien está haciendo las mediciones. Sí, las mediciones y también la agencia Reuters. 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 Estados Unidos registra 40,585 muertes por el COVID-19 y así está la cosa. No, pues ya son números grandes, señores, son números grandes. El número de muertos en Estados Unidos ya aumentó a 40,585, más lo que se juega aumentando al amanecer de hoy. La cifra más alta del mundo, de acuerdo con los datos arrojados por la Universidad de Hawkins, la nación norteamericana tardó 38 días después de registrar su primer muerte el 29 de febrero en llegar a 10 muertes el 6 de abril. Sin embargo, cinco días nada más para llegar a 20,000 muertos. No sé si me expliqué. O sea que el 29 de febrero fue el primer muerto. El 6 de abril ya había ya había 10 muertos y en cinco días pasamos de 10 muertes a 20,000. No. Así de grande estuvo esta cosa. La cifra aumentó a 40,000 en cuatro días después de incluir el fallecimiento probable por el coronavirus por no testeados reportados allá en Nueva York. La cosa es de que cifras más números más números menos son 40,000 ya los muertos pasando de 40,000 los muertos por el coronavirus en Estados Unidos. Así está la cosa, señores. Por otro lado, en Italia ya están pensando reabrir. ¿Apenas, señor? Ya están pensando reabrir. Sí, sí, apenas. También España todavía no reabre hasta el día 27. Dicen que a la mejor. No manche. Se me hace terno. Mientras en algunos lugares del mundo ya empiezan a sancionar como en Chile que ya están sancionando a la gente y con infracciones por no cumplir cuarentena, el gobierno italiano dijo que iniciaron los planes de reactivación económica para reabrir empresas y reanudar actividades de construcción por el momento. O sea, todavía no. Así que ya todo mundo vayamos al cine. Hagamos una fiestota y abracémonos. Ahora sí que ya abran la discoteca. No, está no. Pero poco a poco van a ir allá reabriendo la economía en Italia. Eso es lo que nos llega la noticia desde por allá. Adelante, Giselle. Gracias, compañero. Pues buenas noticias para los indocumentados del estado de California porque como ayuda económica por el impacto del coronavirus el gobernador pues dará 500 dólares a 150 mil inmigrantes indocumentados que obviamente pues fueron excluidos de este paquete de estímulo que pues realizó Donald Trump ¿verdad? Para sus ciudadanos. California se convierte en el primer estado en ofrecer este tipo de ayuda a los indocumentados. Ahora se preguntan para cuándo llegará este bendito cheque. Pues los cheques del estado empezarán a repartirse en mayo. No sé si esté pues muy atrasada la cosa, don Cheto pero bueno, al menos es un es una ayudadita que van a obtener la gente que pues me imagino que les va a caer de perlas 500 dólares pues ya aguanta, ¿no? Queremos nada más recordarle a la gente que todavía no se dice el cómo será porque me estuvieron preguntando gente a través de las redes sociales como que cómo se ibas cómo le hacían para que le recibiera esa cosa y yo les dije lo que sabía todavía no hay un plan como ni nada de que llénale aquí métete acá o te va a llegar automáticamente todavía no sabemos cómo es solamente un plan que se está barajeando y que probablemente suceda pero una cosa sí le decimos cuando suceda aquí se lo vamos a decir cómo efectivamente agarre esos 500 bolitas que nos caerían de perlas fíjate que me habló un camarada el otro día el viernes agüitadísimo porque no le llegó la feria del IARES y dice que él es ciudadano y su esposa también y que porque no sabe por qué no le llegó y andaba bien agüitado no será por lo que hace el año y dice y no puedo yo le dije no sé más de 75 ni entre yo y mi ruca hacemos esa feria juntos y luego dice ando bien agüitado estoy hable y hable pero no me contestan dice el vato y la bien agüitado y la buena gente que no esperó que le llegara le llegó Don Chito y gente que lo esperaba di que tú di que tú no esperabas di que tú no esperabas yo sí esperaba oh sí esperaba claro señor vaya no no dijiste tú que tú de 2 latros no esperabas nada no señor pero ya cuando dijo menos de 75 mil dije ay yo aplico ay sí sí le espero oye Stito a ti te llegaron los de tus muchachitas todavía no Don Chito todavía no porque no había hecho mis taxis pero vamos a ver si aplico no ya pa' qué ya no te va a llegar eran el taxis de 2018 no los de ahora ¿por qué no los has hecho Agapito Padilla si ya estás empapelado? porque me voy a tocar pagar como 80 baros pues no le hagas sí compa 80 baros ya o sea ¿qué haces? ¿por qué? ¿por taxis viejos que nunca habías hecho? no 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 por 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 la lana ¿qué hace? en algún lugar es algo cash por eso tengo que poner impuestos chanchullos chanchullos a mi 10 90 la 10 90 no mejor no hagas y mejor siguen las pudo hacer pero borrón y cuentas nuevas ¿qué dicen? ¿qué les parece si empezamos de cero? otra vez mejor no preguntes por tu cheque mejor así así dejémoslo oiga señores adelante con tu noticia chino a regresar señor decenas de personas llegaron a las playas bueno más bien nada más a la playa de Jacksonville a pesar de que tienen más de 25 mil casos de coronavirus les traigo los detalles pues ya cuali Don Cheto al aire ya nos dijo su noticia dos veces pero vamos escuchalo una tercera vez más adelante chino por si no le quedó claro decenas de personas llegan a las playas de la Florida a pesar de que tienen 25 mil 269 casos de coronavirus y es que las autoridades anunciaron el fin de semana que se reabren parques y campos de golf en el condado escuche bien serían de 6 de la mañana a 11 luego tomas un receso y se vuelven a abrir de 5 de la tarde a 8 de la noche de acuerdo con el alcalde todas las personas que quieren ir a la playa como fue lo de Jacksonville tienen que ir a su sano distanciamiento señor o sea su sana distancia para eso susana distancia no susano pues es lo mismo susano distancia no me lo critiquen porque no se enoja no 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 el detalle es de que tienes que usar máscara tienes que tener susana distancia y no puedes hacer carnes asadas porque se están riendo disculpen la distancia es mantenerse a distancia no tiene que tener susana distancia florida o sea susana distancia es un personaje creó el gobierno mexicano claro pero 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 hay que tener una distancia sana una distancia imagínala 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 no te voy a suicidar ya ya adelante y dilo como quieras tú imagínala la bonita mendigo chino te reí puedes entrar a la playa puedes surfear pero no puedes hacer carnitas asadas ni reuniones de más de diez personas en una misma ten pasaron desafortunadamente al reabrir esta esta playa de Jacksonville pasaron de setecientos veinticuatro a novecientos veinticinco infectados en un solo día señor con coronavirus pero la gente no entiende la gente fue a la playa y se captó incluso a mucha gente que estaban más de diez personas juntas y no tenían cubrebocas pero bueno el gobernador dijo hazlo de buena manera y de forma segura sal y diviértete con precaución hágame el favor sal y diviértete con precaución yo nunca he sido playero yo nunca he sido playero yo don Cheto pero se me hace una irresponsabilidad ni siquiera han durado un mes en cuarentena y y anda la gente no no puedo creerlo no olvídate de que a lo mejor digas el gobernador está loco y reabrió la gente le valió y la gente fue o sea porque al final del día tú te pueden decir ya puedes salir y ahí de ti si sale eso no pues sí pero si te lo está diciendo el mero mero el que el regidor de tu de tu estado pues tú te vas a ir a lo que él te dice se me hace irresponsable eso que está haciendo señor sobre todo lo hemos dicho aquí sobre todo las comunidades latinas somos especialistas todos los mexicanos los venezolanos los colombianos en minimizar las cosas en creer que nosotros somos intocables o que nada nos puede pasar si las autoridades no se ponen estrictas pues nosotros nos va a valer más madre yo te digo que he descubierto una cosa sí señor como tú te sientas en la cuarentena del nivel de desesperamiento que traigas tú por por salir habla mucho de cómo estás tú de cómo eres habla mucho de cómo eres sí sí habla mucho de cómo eres no digo que bien o mal nomás digo habla mucho de cómo eres totalmente totalmente y Palacio dijo aquel bueno ahorita regresamos con los deportes con el señor Tito Padilla ¿qué tenemos una vez más Agapo? Don Chetno al regresar al regresar Lando Nonova exhibe al futbolista bueno no únicamente al futbolista americano y al sudamericano también bueno una universidad da a conocer cuáles son los los tres deportistas más populares en Los Ángeles y por último ¿más qué? ¿más qué? populares en Los Ángeles ok una universidad da a conocer cuáles son los tres deportistas más populares en Los Ángeles y por último Atenso MX adiós sayonara por cinco años todo esto en Los Deportes Continuamos con Don Cheto y ustedes como Don Cheto que le tiene miedo al internet así vienen los resultados deportivos con Tito Padilla Tito Padilla Deportes hijo 29 minutos después de la hora muy buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que se encuentre feliz inicio de semana vámonos directamente a la información deportiva Don Cheto Landon Donovan exhibe más bien dice lo que todos sabemos pero lo dice a nivel internacional el futbolista mexicano le gusta ir a tomar cerveza tomar soda comida chatarra y esto la verdad cuando quiere ser un futbolista profesional la disciplina es todo la disciplina es mantenerte sano y mantenerte activo en lo que quieres y bueno pues el mexicano cosa que sabemos no acompañamos la verdad un fútbol todo mundo la disciplina es una situación de que cualquier gente que quiera sobresalir en algo es la disciplina ante todo en cualquier trabajo que haga si usted trabaja volteando hamburguesas volteando carnes de hamburguesas a un restaurante requiere el mismo nivel de disciplina que ser un deportista de alto rendimiento ahí está Cristiano Ronaldo una vez escuché decir yo a Samuel Leto decir Ronaldinho es ha sido el mejor futbolista con el que yo he jugado y pudo ser el mejor futbolista del mundo pero era indisciplinado así así lo dijo Samuel Leto y es la verdad yo yo para ser sincero creo que Messi es el mejor del mundo creo que Messi es mejor que Maradona y que y que pelee yo para mi punto de vista pero no mejor que Ronaldinho obviamente había otra había otra situación Ronaldinho no era un vato era un vato mujeriego visteador desvelador porque confiaba en su confiaba en sus habilidades en cambio Cristiano Ronaldo fue un vato que a base de disciplina se hizo quien se hizo sin tener las habilidades probablemente y natas este como como o más bien natas como o como Messi o o como Messi o Ronaldinho pero bueno disciplina hijo disciplina exactamente así como la disciplina que ha mostrado Carlos Vela para poder llegar al LFC y bueno pues la universidad de aquí de Estados Unidos la Yola Mary Monk es una universidad que puso en entredicho para ver quién era uno de los mejores deportistas de aquí de Los Ángeles en primer lugar sin duda en primer lugar LeBron James en segundo lugar por ahí también beisbolista Cody Villager y en tercer lugar Carlos Vela son los más populares deportistas de Los Ángeles estos compañeros miren nada más hasta donde se codea el señor Carlos Vela también por por lo mismo de estar ahí de ser constante y y de disfrutar también lo que hace ¿no? ¿No te ha ido Don Chico? No pero es que es que hay que a uno de cada uno Cody Villager es el ídolo del multi sí tenemos a los ángeles y no se diga LeBron James y Carlos Vela pues qué bueno que está ahí ¿qué vas a decir Chino? Que usted no está ahí señor no porque no practico ningún deporte pero si practicara tampoco estuviera ya para terminar Don Chico ya para terminar el ascenso MX pues que el sábado pasado se hará a conocer no más ascenso ni descenso en los próximos cinco años muchos lo tomaron con buena actitud algunos otros con mala actitud pero bueno ¿saben qué? Ordiales lo pone y le pone el dedo en la llaga ¿por qué se va? el ascenso bueno pues por la falta de disciplina vamos a poner ahí financiera de los equipos de ascenso no tenían ya para sostenerse era ya un caos eran bancarrotas por donde quiera y no le pagaban a los jugadores así de que van a darle estos cinco años ¿cómo para qué? dígame ¿por qué? ¿por qué pues lo del ascenso? ¿por qué pues lo quitan tú? pues porque ya no hay forma de sostener a equipos algunos equipos compañeros ya no tienen financieramente están quebrados financieramente están quebrados no hay nada como como sea hay algunas filiales de equipos de primera división pero pues lo mismo de primera división es que ya es insostenible ya no podemos ¿qué es lo que quieren hacer? hasta ahorita lo que intentan hacer es mantener esa liga pero para poder tener semilleros de jugadores o sea va a haber la oportunidad para muchachos que ahí en esa liga se voguen aparte de lo que tienen las fuerzas básicas de los partidos como Chino bien sabe de los partidos de cuando se va a jugar vamos a poner un clásico capitalino entre Águilas y Pumas en la mañana un día antes se juegan los sub-17 sub-20 y juegan todos contra todos las clásicas escuelas de cada equipo para eso también van a mantener este lado dime incluso en el partido antes del partido o después de un partido de primera división juegan como que dice te lo puedes chutar si llegas temprano ahora también hay equipos de primera A señor que no cumplen con los requisitos que no tienen el estadio adecuado con las instalaciones que deben de ser y es por eso que cuando llegan a ganar no solamente es ganar ya subí sino que ya ganaste pero está listo para la primera división y es por eso que muchos no la tienen y terminan vendiendo la franquicia a otro equipo ahora pero que pasa con todas esas reglas y requisitos ah bueno no podrán hacer a ver ahí te va suponga no yo que ellos pues hace una liga party pues es lo que van a hacer algunos irse a la baloncilla mexicana recuerda que hacemos una liga que se llame la liga la liga baloncilla mexicana no sé no sé la liga x no mx la liga mexicana de fútbol que se llame lmf y que estén todos los que jugaban en segunda y hasta tercera que le vayan metiendo ahí que esté la piedad y los leones negros y la jaiba brava pelaya pacatepec tepic no 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 y ahí que hagan su liga party pues qué o no se puede pues es lo que están haciendo recuerda que están haciendo otra liga la que se llama baloncilla mexicano la que le va a hacer la competencia de la liga mx pues muchos de ellos están tomando eso en consideración de irse con con la con baloncilla mexicana donde está rafa marquez donde está mucho haciendo esta liga que será la competencia de la liga mx así que vamos a ver vamos a ver hasta donde termina todo esto pero sí compañero lo que pasa usted lo puso bien cuando cualquier equipo de primera división si era filial fíjese nada más era un negociazo por los de primera división si era filial de cualquier equipo de primera división llámese chivas llámese américa llámese como se llame llámese monterrey o llámese xolo bueno pues si avanzaba y si era campeón para primera para primera división o sea para la liga mx usted vendía la franquicia linerito mani ellos vendían la franquicia a tiburones para que siguiera otra vez tiburones ahí en el mismo lugar así que bueno ahí está así que no habrá ni ascenso ni descenso la chiva ya nos salvamos por dos o cinco años se va a ver Giselle vamos a ver chivas papi vamos vamos pero va a haber pero ya para terminar antes de terminar un saludote por ahí para mi hijo Sabino que bueno una de sus hijas vela se cumplió años el fin de semana pasado y también orgulloso orgulloso el papá de Sabino Isaac se graduó del Army su hijo Isaac se graduó del Army un saludo para el güero ahí un saludo usted haga fiesta no puede hacer fiesta ahorita pero se merece dice que después dice que después nos va a invitar al mueble poblano que orgullo por sus hijos y uno de ustedes que pueden darles un orgullo sus hijos no ya no tranquilo ya no me voy me voy me voy me desaparango y quien dijo fuga quien dijo fuga deporte al regresar señor denuncia famoso piñatería que hace piñatas de todo lo que se hace viral a esposo de la lavandera güera y ex de la que ya murió por amenazas además Larry Hernández presume que grabó tema con Talía y Luis Miguel cumplió 50 años solo y recluido en un yate le tengo los detalles al regresar oye oye y vas a hablar de Paulina Rubio la tienes que criticar la tienes que criticar hablé el viernes habla el viernes o sea que cállate y seguimos disfrutando de Don Cheto o no vamos oiga señores estamos a vamos a los espectáculos ahí García Solís hijo que está pasando muy buenos días a toda la gente muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras en este lunes de seguir rechinando el catre ya estamos nosotros por nuestra quinta semana de confinamiento señor oye entonces y ahí están las personas afuera unos morenos con traje y negro con blanco y unas gorritas chistosas ahí preguntando por mí quién serán son los de Coppel son los de Coppel señor son cuatro morenos uno con sonrisa y tres con gorrito no les abra señor no les abra no les abra oiga Don Cheto hoy es 4.20 hay que felicitar a toda la gente que le hace a la cuch marihuana entonces hoy se estrenan muchas canciones Don Cheto referente justamente al tema de la marihuana pues imagínese hay muchos que se van a estrenar el día de hoy creo que el disco de Legado 7 ay yo que tupida oh de veras hoy es de los marihuanos tú 4.20 smoking the weed oiga quiero comenzar con lo que sucede con Luis Miguel y es que el día de ayer cumplió 50 vueltas al sol el sol de México el llamado sol de México Luis Miguel Don Cheto y es aseguran que se encuentra ahora sí que recluido y confinado en un embarcadero en Bayside allá en la Florida Don Cheto en un yate donde está pasando en la cuarentena y alejado de Molly Gold hay que decirlo que aunque tiene amigos y aunque hay gente que está ahí al pendiente de Luis Miguel pues no puede tener gente que esté a su servicio justamente por las condiciones en las que está pasando el mundo en estos momentos Don Cheto entonces está solo recluido en un yate y ahí pasó su cumpleaños número 50 sí recibió muchas felicitaciones muchos famosos muchas revistas mucha gente le dio el lugar al gran artista que es Luis Miguel aunque bueno pues al final del día está pasando la cuarentena solo en un yate Don Cheto debe ser muy incómodo ¿no? no sé va a medio mar ahí a gusto mira te digo una cosa sí el vato la persona que se enfada que es que nada que nada le nada le embona donde quiera que se la pase y se va a enfadar estoy de acuerdo además yo pienso que tener todas las comodidades del mundo el yate no creo que nomás se fue y un barquito ahí que tal que no está bien consigo mismo se enfada donde quiera estoy completamente de acuerdo Don Cheto oiga por otro lado se acuerda de la famosa piñatería Ramírez que está en el norte de México allá en Tamaulipas Don Cheto que han hecho piñatas absolutamente de todo de todo lo que se hace viral desde que Luisito Rey desde que Talía con el me escuchan me oyen todas las piñatas habidas y por haber bueno pues las han hecho la cuestión es que subieron una piñata Don Cheto primero donde aparecía la lavandera güera que además decía en su delantal saquen al esposo amigas eso es lo que decía la piñata se hizo muy famosa de hecho si usted la puede ver aquí Don Cheto se la voy a poner a ver saquen al esposo amiga o la lavandera güera dice saquen al esposo amigas pero sabes que se me hizo también bien fuerte que en su bandana que lleva en la frente le pusieron o sea perra o sea pero le pusieron rich pero con B la cuestión Don Cheto es que bueno esta situación hizo que Américo Garza el esposo de la actual lavandera güera ex marido de la que ya falleció que en paz descanse nuestra Carla Luna pues hablara por teléfono a la piñatería buscar hablar con el dueño del lugar y lo amenazó Don Cheto le dijo que no se anduviera con payasadas que si ya había hecho piñatas de López Gatell si ya había hecho piñatas de quien fuese con él no iba a andar jugando no iba a andar bromeando obviamente el dueño de la piñatería dijo que así eran los mexicanos que se tomaran las cosas ahora sí que con sabiduría con inteligencia y con con relajación y bueno después de la amenaza que le dieron a la piñatería Ramírez pues que cree que también hicieron la piñata de Américo entonces obviamente y dice su playera dice amor preséntame a tu amiga eso es lo que dice la piñata de Américo se vengó mi compa y se vengó ahí mi compa piñatero pero es que además el rollo de las amenazas Don Cheto a mí me parece que no procede mucho en México y ahorita cuando todo el mundo está confinado y encerrado dices que tienes audio ¿no? ahí de lo que de la amenaza sí ahí está vamos a escucharlo Américo calma qué eres Américo ay qué miedo Américo perrillo véngase a ver foto foto ay qué miedo mira si a sus compas de la piñatería Escarrilla y aparte han hecho de todo de capos del narcotráfico y todo y no pasa nada me ahora ¿por qué? fue exactamente en el comunicado que dijo la piñatería dijo ni con el chapo tuvimos problema cuando hicimos la piñata porque era como una especie de homenaje él se lo debe de tomar mal relax y ahora sí que no escuchar las críticas porque nosotros hacemos piñata de lo que está trending ahora tengo una pregunta perdóname ignorancia ¿por qué resurgió esto de las lavanderas de nuevo? porque yo he visto que muchos están subiendo memes ¿hay alguna razón en específico? es que fue por el meme de quédate en casa como la lavandera se quedó con el esposo de su amiga entonces ese meme se hizo tan trending de quédate en casa como Carla Panini se quedó con el esposo de su amiga que hizo inclusive que Carla Panini cerrara las redes sociales que se peleara con mucha gente en Instagram y eso hizo que los volviera a poner a los dos en el ojo del huracán ya entiendo entonces de hecho hay otros memes que dicen perra ni creas que te nos has olvidado espérate que pase el coronavirus y seguimos contigo o sea igual que con Sarita acuérdate que también dice o sea mucha gente dice ni creas que se nos ha olvidado lo que hiciste no es más espérate que pase el coronavirus y te seguimos dando obviamente son memes escarrilla al final del día claro quien hizo un live este fin de semana fue Larry Hernández sí hay que decirlo Larry tiene muchos seguidores en redes sociales tanto él como su esposa Kenia son unas celebridades por lo menos en redes señor aunque obviamente el mundo de la música Larry lo tiene más olvidado que el chino su papá para el gimnasio para el wine sí pero bueno la cuestión es que Larry reveló en su conversación este fin de semana en live que Thalía lo buscó Don Cheto que Thalía le pidió un tema y que además lo van a grabar juntos o lo grabaron juntos y ya lo podrá sacar la emperatriz de la belleza escuche lo que dijo Larry Hernández siempre queríamos hacer algo fue gracias a la cuarentena sentado en un baño y le mando pegando a la pared tú 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 yo le digo ay guay quiero que me produzca esta rola y empecé a cantársela yo hice esa idea gracias a Thalía porque Thalía se identifica mucho por la manera como soy yo y la neta te lo digo con mucha emoción es algo que la gente no se imagina es algo que van a decir ese bato está loco pero no es algo que Dios me ha regalado es algo que con el favor de Dios acabo de firmar el contrato hace tres días con Sony de darle los derechos porque ellos están en Sony yo soy como te digo ya hace un año y medio soy un artista independiente y le darí los derechos para que pudieran sacar esta versión y va a ser algo que que nació ahora en cuarentena que emoción a ver vato que dice que se identifica con Thalía una chico yo creo que más bien es vato que dice mi sueño siempre me ha sido grabar con Thalía síganme en mis redes sociales en Instagram Twitter démelelayo en Facebook estoy en Snapchat estoy en TikTok terminando Don Cheto en toda California y Texas estoy en el informativo y si quiere ver al chino con su pillow challenge vaya a mis historias de Instagram sí soy Saíd ¿y qué cree Don Cheto? ¿Qué bebé? ¡Qué gay fu! Don Cheto Si tu pareja es un cáncer a lo mejor es porque tú te portas como escorpión y te pasas de virgo para eso está José Isaías en Don Cheto al aire muy buenos días está escuchando Don Cheto al aire una hora más tres minutos después de la hora para ser exactos lunes 20 de abril y podemos comenzar esta semana o más bien en esta hora con horóscopos porque obviamente nos interesa qué nos va a deparar esta semana según nuestro signo zodiacal y para eso tenemos a nuestro querido José Isaías ya en la línea ¿cómo estás José Isaías? buenos días hola muy buenos días así es bueno totalmente en vivo este 420 iniciando una semana muy verde Giselle y bueno pues ya así es tenemos nosotros hola Don Cheto ¿cómo está? oye José oye José digo que estoy meofellón hijo así como robots así como estaba cortando sí yo lo sogo muy bien Don Cheto ¿me oye mejor? sí escucho muy bien escucho muy bien muy guapo gracias Don Cheto pues le decía que estamos totalmente en vivo iniciando esta semana muy verde ando bien malo ando bien malo de las anginas ¿y ya está tomando medicamento o todavía no? no dice nada mi signo no apenas voy con el doctor al rato a las once y media voy y once y media con sacar el programa voy a ir aquí rapidito para que me den algo una indesión una indesión o algo ahí así es Don Cheto cuídenselo porque pues yo ya no la levanto yo no se la hago al coronavirus se nos va se acaba la mina Don Cheto no sea negativo no no yo no se la levanto al coronavirus ¿pa' qué le hago yo al valiente? yo me da esa madre y me llegan los morenos bailando en el ataúd conmigo y nos fuimos dice Don Cheto váyale pensando qué segmentos quiere que se queden aquí hombre recordando a Don Cheto lo que tú quieras Chino lo que tú quieras yo creo que ustedes van a hacer el programa muy bien ya los veo listos reconsidere eso reconsidere vamos a ver qué nos depara pues la la semana con nuestro signo empezamos obviamente con el signo de Aries será del signo de Aries así es Don Cheto iniciamos con el signo de Aries para todos mis arianos esta semana será fácil para ti Aries ya que todo lo verás con mayor claridad tu cerebro está trabajando probablemente a mil por hora pensando muchas cosas pero evita la confusión durante todos los próximos días no te desconcentres enfócate y separa tus sentimientos del drama que tienes a tu alrededor y vas a ver que todo saldrá muy bien mi querido Aries oh buena qué bonito empezar con ese signo de Aries porque le ven muy bien a Aries este José de Allíaz así es Don Cheto semana positiva para ellos vamos con Tauro así es para todos los Tauro semana donde debes de darte cuenta de que ser el centro de atención es una ventaja observa cada situación en los próximos días y aprenderás algo más sobre ti y sobre los demás ten mucho cuidado ya que muchas personas tratarán de imitarte y tienes que ser un buen ejemplo mi querido Tauro ya ves Don Cheto tiene que ser buen ejemplo tenemos que ser un buen ejemplo en los Tauro porque mucha gente nos quiere imitar entonces tenemos que dar un buen ejemplo por ejemplo Irín y ahorita no puedo dar un buen ejemplo porque ando bien mal los de las anginas eso que es señor eso que es un mal ejemplo ¿verdad? no oigo yo soy yo ¿quién es? como que está cortando barro y que regresamos no sé yo no sé si ya tenemos o no tenemos sucedida ¿y yoca? ¿si lo escuchamos? ¿cuántos seguimos con Géminis? bueno seguimos con Géminis y nos escuchamos y bueno para todos los Geminianos semana donde debes de empezar a borrar rencores ya que podrían llevarte solo a pensar en venganzas y eso no es bueno mejor trabaja en olvidar en perdonar ya que de esta manera los astros y el universo te ayudarán a abrirte caminos en vez de cerrarte los Géminis si se oye o no se oye es que creo que creo que nuestra conexión está fallando creo que nuestra conexión está fallando ¿sabe quién? porque yo arrancate José la que sigue ok perfecto seguimos con el signo de cáncer 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 semana que debes de no asumir automáticamente que solo hay un bien o un mal o un blanco y un negro recuerda que hay una gran cantidad de tonos esto que quiere decir que debes de ser más flexibles esta semana no seas tan cerrado recuerda que el arcoiris tiene combinaciones muy grandes y no solo depende de dos opciones así es que canceriano sea un poquito más flexible y no seas tan cerrado ahí está para los amigos de cáncer vamos con leo así es para todos mis leos tus pensamientos serán sólidos y claros esta semana no dejes que otros siembren las semillas de la duda en tu cabeza acerca de la forma de enfrentar los problemas mantén tu mente abierta pero no te castigues por tu forma de pensar actual es posible que tengas que modificar tu estrategia pero no sacrificues tus principios ni tus valores leo no traiciones sus principios signo de leo vamos con virgo así es virgo esta semana no tengas miedo de explorar territorios extraños ya que puedes darte una perspectiva importante y debes de enseñarte a expresar las cosas como las sientes y debes de empezar a explorar esas zonas que no conoces y ya salir de la zona de confort mi querido virgo de lo habitual de lo rutinario recuerda que el triunfo se encuentra explorando y arriesgándonos ah está bonito eso el triunfo es en el arriesgue amigo de virgo donchito vamos con una rola y regresamos con los seis signos que restan que son Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces regresamos con Don Cheto oiga señor estamos de regreso con el buen José Isaías nos faltan seis signos Giselle claro que sí señor regresamos con el signo de Libra así es vámonos con todos los Libranos esta semana podría haber muchos giros cambios y curvas inesperadas en el camino para los cuales te vayas preparando Libranos semana difícil al parecer a alguien se le olvidó instalar esa pequeña señal que te advierte que va a haber curvas muy cerradas esta semana así es que Libranos prepárate para esos obstáculos inesperados y a finales de la semana todo empezará a cambiar afróntalo sin miedo esos problemas pero con precaución y todo estará muy bien Libranos ahí tapa los amigos de Libra nos agüite por los baches que se aproximan vamos con Escorpión Escorpión así es Giselle vámonos con Escorpión por lo general está bastante claro que no tienes miedo de decirle a la gente lo que piensas lo que sientes pero tal vez esta semana sea hora de expresar más claro de cómo te sientes ya que esta manera podrías sentir un alivio en tu persona y de esta manera mantendrás una semana más quieta y más relajada Escorpión a decir lo que pienso Don Cheto ay tú cuando perras te has parado cuando te has detenido a qué me desenojar si no traigo en gimnas cuando te has detenido ese es tu problema que nunca te has detenido señor no te enojes Sagitario volumen a tu vida vámonos a Sagitarianos a medida que trabajas lenta y constantemente hacia tus metas tienes que estar consciente de que nada es fácil y todo se alegra con perseveranza así es que no te desanimes sigue picando piedra hay una valiosa lección que aprender esta semana y es la paciencia Sagitario siga fumando piedra ¿cómo? picando 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 sí por lo que digo yo Capricornio Capricornio así es Capricornianos esta semana tu tendencia hacia lo nuevo y lo extraño es más fuerte que de costumbre y esa energía podría saturar tu mente nunca sumas cosas que podrías equivocarte mejor investiga ya que es la única manera de saber la verdad y el querer explorar cosas nuevas no es nada más hazlo Capricornio esta semana no está bien amigo Capricornio aviéntese vamos con Acuario así es con los Acuarianos las personas que te rodean esta semana serán tan cerca y muy tercas como tú en su forma de pensar y esto podría ser un desastre si no tienes cuidado expande tu forma de pensar un poco más y disfruta más de las opiniones de las personas que te rodean Acuariano que bonito de Acuario que disfrute de la gente y que lo rodea y finalizamos con el signo de Pisces era del signo Pisces el boca de pescado el que estás violando el chino su vergüenza señor a mi sangina sabes si saco la maldad la maldilla así es seguimos y cerramos estas recomendaciones astrológicas con el signo de Pisces para ti Pisciano la libertad es un aspecto clave en tu vida descubrirás esta semana que tu cerebro quiere ser libre y buscar formas más independientes de pensamiento no te preocupes si tales formas de pensamiento te conducen a un territorio desconocido esta es señal de que probablemente estás donde tienes que estar y en el lugar correcto por este momento Pisciano tú que te has sentido últimamente medio triste chino qué bonitas palabras te dio José Isaías el día de hoy lo que quiere decir José Isaías es que nada más anda buscando cómo salirse de su casa no lo que quiere decir José Isaías es que ya te anda por divorciarte que lo hagas señor tú tu libertad que buscas tu libertad que sí te ha pasado te ha pasado por la menti no no qué bueno chino qué bueno es que ahí está la güera al lado de él está la güera al lado de él oiga José Isaías muchas gracias por estar con nosotros le mandamos un abrazo grande igualmente don Cheto que se mejore y que le truenen le revienten esas anginas que las trae tan inflamadas eso soy yo medio acá que me revienten angilo lo que sea vale porque sí yo ocupo la verdad que sí le pueden tronar las anginas sí había un señor en el rancho que las tronaba sobándote el antebrazo no manche verdad buena mucha gente no me la creí en algunos pueblos jalan en la parte del cuero cabelludo del cabello la levantan hacia arriba también en el pueblo de donde yo crecí al chino no pueden hacer bien un señor tan levantado el cuero cabelludo tú pelón hombre José Isaías cuáles son sus redes aparte de esos hojasos verdes y ese copete y don Cheto bueno José Isaías es soterista Instagram Facebook y YouTube y si alguien no escuchó su signo ahí los voy a estar posteando para que lo chequen que tengan un excelente y verde semana y que Dios me los bendiga ándele José Isaías un abrazo grande hoy es 4.20 día del marihuana oiga tengo una pregunta pero necesito sinceridad a ver vamos a hacer una encuesta para lo cual voy a pedir el anonimato total o sea haz cuenta que a todos los todas las mujeres que llamen o que quieran participar en esta encuesta ajá se van a llamar este Juana ok y todos los hombres que participen en esta encuesta se van a llamar Pedro ok Juana y Pedro hoy todos todos se aman Juana y Pedro en esta encuesta porque la encuesta es muy fea a ver la mera neta si la mera mera mendiga neta ¿cuántos días ha durado sin bañarse en la cuarentena? cero habla Pedro una semana neta neta el otro día le dije yo a Carmela le dije oye tú creo que creo que me voy a bañar yo le dije yo voy a bañar te estoy hablando desde el corazón ok ajá diga Carmela déjame de baño ando con muy plegustioso y me dijo Carmela oyes y a ti ¿cuál te iba a que te bañate? y dije ¿sabes qué? no se acordaba el viejo creo que era jueves y le dije ¿sabes qué? creo que me bañé el domingo qué asco señor lunes martes miércoles hasta el jueves me bañé cuatro días vale duré yo viejo puerco yo estoy peor yo me estoy bañando dos veces al día o tres no tú pues tú me digas será güey ya tú que no puedes tú con ansiedad por eso vamos a ser sinceros dije ¿sabes qué? eso está bueno pone encuesta porque no debo ser el único y yo vale alguien dos digitas tres o más la neta cuánto lo más que duró sin bañarse en esta cuarentena todas las mujeres se llaman Juanas todos los hombres se llaman Pedro para que no se queme en tan gacho 818-520-1055 o el 1866-446-6653 sean honestos esta cuarentena cuántos días han durado sin bañarse ay señor Don Cheto al aire tenemos una encuesta esta mañana cortesía de Don Cheto porque pues se proyectó machín con esta encuesta y estén honestos con nosotros momento de honestidad díganos cuánto tiempo ha durado sin bañarse esta cuarentena sean sinceros yo tres días hija tres días es lo máximo tres porque el domingo el jueves ya no contó porque el jueves ya me bañé y yo temprano yo máximo dos la verdad yo máximo dos ok pero cuando durabas tú en bañarte dos días ahí no nunca es ahí donde es la pregunta donde dice eso porque tú dices ok pues yo me bañaba diario y de repente ya duras dos tres días ya es mucho claro número de cabina para participar 818-520-1055 si le da pena ya dijo Don Cheto las mujeres se van a llamar Juana y los hombres como Pedro Pedro de hecho Don Cheto escribió Pedro desde Chicago dice que de siete días de la semana se baña tres y cuatro no porque todavía está muy frío bien viejón esa es una buena propuesta que está poniendo Pedro de Chicago que es ¿cuántos días a la semana te bañas tú? claro porque a lo mejor tú dices ok yo nomás duré dos días pero te bañas lunes y te bañas este viernes miércoles luego la otra vez el viernes pero o sea ya no te bañas tan seguido en todos modos sí es cierto porque te bañarás dos días por semana nomás claro que chalicoco también allí ok están ahorrando agua Don Cheto el anonimato total ok dice por acá Don Cheto mire hasta no la voy a leer porque esta no está bien ella se baña a diario por eso de vez en cuando no se baña dice a este Don Cheto ahí le va yo tenía un día sin bañarme y no andaba nada a gusto con decirle que no podía dormir bien y me levanté a tenerme que bañar yo el domingo en la noche porque ella tenía más de un día esta dice nuestra amiga Juana o sea que dura uy que limpia me salieron las mujeres pero hay otra mujer en la uno escúchela buenos días Juana ¿cómo estás Juana? oh no Juana vájale a su radio Juana o sea Juana Cristina para que entienda cállate chino ¿qué pasó Juana? ¿aló? ¿cuánto? ¿aló? ¿cuánto duró? ¿ha durado sin bañarse en la cuarentena Juana? ¿aló don Cheto? ¿de dónde? la verdad la verdad aquí estás escuchando ¿cuántos? oh ok disculpe que estoy acá con mi carro no lo escucho bien la verdad dos días dos días dos días no traen nada las mujeres no traen nada las mujeres no traen nada porque la mujer es muy limpia no todas la mujer es muy limpia la mayoría aunque te diré que tengo acá otra Juana que dice por acá yo traen tres días don Cheto la verdad tres días que no me baño yo no porque la cáscara guarda el palo dice una mujer tres días bien hija bien bien oh resulta que todas son muy bañonas no pero también tenemos vatos chico tú te es más dice por acá chino yo me baño hasta dos veces por día no sé cómo aguantan sin bañarse yo empiezo a sudar y me siento bien mugroso es que imagina me imaginas estás en la casa estás con tu pareja evidentemente pues a lo mejor el aburrimiento va a bailar el mono ¿cómo no te vas a bañar? bueno está bien pero los que no bailamos el muñeco no pues por eso no se bañen dice don Cheto es no diga mi nombre no te preocupes no lo voy a decir perdón ando malo coronavirus yo tres días yo ahora que estoy en cuarentena tres días bien es una viejona eso no es nada dice yo soy Pedro también de Chicago y yo me baño una vez a la semana porque no trabajo y pues no me ensucio bien yo si el otro día se andaba goleando a puchiguito y dije oye ay que asco señor pura birria don Birrias ya diga mi don Birrias a mi vale don Cheto vamos con la número 5 porque la neta me estoy preocupando dice don Cheto solo quiere decir una cosa esta está buena esta a ver dice don Cheto como está yo soy mujer y un día tuve una pareja mujer que duraba 3 días sin bañarse no quiero ni pensar cuánto duro ahora que está en cuarentena no pues más ay no casca ah no pues ya que pero que andas con ella tú si entonces vamos con las 5 Pedro se va a quedar con la boca abierta Pedro cuántos ladros y mañanas y viejón la neta si de bien a bien gallo la verdad la verdad 30 días pero no fue la cuarentena en que fue la cárcel estaba en el ejército estaba en el ejército y nos quedamos sin lo que tenemos que tener los maletas que traen todo lo que tenemos que traer me aventé 30 días pero si le damos unos tipos unas toallitas súmidas no no les damos unas toallas súmidas un huaypizazo pero huele una pura cola con huayp y luego ay don Cheto es la neta pues viejona huele una cola con huayp y pues es la mera neta tiene que darle por lo claro pues o no pues si ay me voy a que asco cola con huayp 30 días el viejón ve a Pedro de las 5 que ese si es en cuarentena a ver en cuarentena Pedro como estamos Pedro cuánto ha durado sin bañarse Pedro 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 qué pasó hijo cuánto ha durado sin bañarse viejón la verdad viejón yo me aventé una semana cerradita bien no ídolo de ídolo bien viejón don Birrias 2 acá a ver yo le quiero preguntar a Pedro a ver no te bañaste por flojera porque la neta en modo de que te está afectando la cuarentena psicológicamente y dices ah pa qué güey o sea la depresión que nos puede dar a veces te vale te vale los primeros días yo me fui a la fregada me fui en mi camioneta y me retiré a toda mi familia diciendo no me voy a ir enfermar una semana bien viejón una semanita como que era la cáscara guarda el palo dice don Cheto mi Juana con la que estoy casado yo la he encontrado cuatro días que no se baña ay qué asco hay agua y ese chulo imagínese dormir con alguien o sea uno se aguanta sus olores don Cheto pero aguantarle los olores de al lado qué horror lo sigo insistiendo aún así sin bañarse ¿tienen sus que veres? eh ¿qué tiene? ay no qué horror a mí si un pacto yo he tenido que veres y dos o tres días no hay tiempo qué asco no 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 dice por acá eh Pedro dice don Cheto yo soy Pedro y tengo a mi jefa que dura hasta una semana sin bañarse y dice que se bañen los mugrosos no fíjate que fíjate que va saliendo una muy buena dice don Cheto el otro día hablaba con mi hermano y me platicó que mi cuñada dura dos semanas sin bañarse porque según ella dice que no sale ¿pa' qué se baña? no ¿ese es el pretexto? capo esa morra sí 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 para casarme con ella sin preguntarle su pasado ay señor va a apoyar la causa no me lo vas a hacer tú dices que dos veces por día y dice tú porque no tienes tú tienes mucho tiempo en tus manos no don Cheto no es por eso pero la neta me tengo que si me quiero despertar bien para andar en el día me tengo que bañar y me tengo que dormir o sea bañada porque si no no puedo descansar bien don Cheto pero es que también depende mucho del clima donde estés si ya estás donde hace calorcito o sigues donde todavía está haciendo frío pues no es lo mismo que si ya está sudado el mono mira dice acá don Cheto ¿cómo está? obviamente no voy a decir su nombre y es muy guapa ella dice yo me baño una vez a la semana yo creo que porque tengo depresión de estar aquí encerrada pero duro una semana sin bañarme dice uno de los pedros dice Zaid es una marranada que no se bañen y es Pedro don Cheto este no es Pedro si es marranada pues pero es Juana mira yo que la mujer no se bañe yo sí siento como que quién sabe cómo el hombre seamos muy guarros tú los hombres seamos muy guarros no pero tiene que ser equitativo no porque la mujer o sea no tiene que ver nada que es hombre o mujer a mí me da a mí me da igual de como asquito sea hombre o mujer aquí no es por lo género mira a ver vamos al teléfono con Juana en la línea 5 de Los Ángeles a ver Juana ¿cómo estás Juana? ¿cuánto has durado sin bañarte? casi tres semanas ¿por qué? ¿a qué se debió a huevonada? ¿o no más que pa' qué? pues si nada hay que hacer ahí en el sillón no más no más mirando Netflix ahorita que no hay nada que hacer pa' que le baño a gusto pa' que se baño no pa' que se baño es la heroína del día esa es la vamos a darle aquí su aplauso matapiox aquí Don Chito pensé que iban a ganar los hombres no pues también las mujeres también las mujeres pueden decir la canción ahora ¿qué les pasa a los que se bañan diario güey está bien yo creo que uno debe alzar la chila darse un toque y decir todo aguanta todo aguanta así como un croquis croquisazo ahora hay culturas de que no se bañan tú hay culturas que no se bañan seguido franceses ¿no? los franceses los armenios no se bañan de seguido y hay gente que se baña pero no se pone desodorante huele como si no se bañara los armenios no se bañan seguido pues siempre igual dan la patada pero es por el desodorante no es por el desodorante sí no si dan la patada ellos están dando a decir cosas de uno que a lo mejor no es cierta pero yo ando ahí lo da la patada señoras y todo muy guapas ellas muy emperifolladas alajadas pero da la patada luego luego estufo estufa su huella yo si no huelo a virre de chibura no me baño ay que asco ok no pongo horror Tuchito ¿cómo? no pues si no huelo a virre de chibura me bañé ayer no voy a bañar hoy obviamente hoy no porque trae bañanas ¿sabía que no se debe cuando se enferma de tos o angina no se debe bañar? cuando tiene gripa sí ay 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 gracias señor gracias por darme estas anginas señor que así debí tú la bañarme ay como que era tú no has dicho chinel y yo le dije señor dos días cuatro cuatro días sin bañarte chino en la neta me ha gustado más porque fue miércoles jueves digo jueves y viernes y el problema fue que como anduve en el carro sábado y domingo arreglándolo sí el domingo me tuve que bañar en la noche que si no le das de corrida ¿sabías quién es mi ídolo? sí el único programa de la radio donde el conductor le aplaude a los que no se bañan ay no puede ser Giselle tú ya vete ya no perteneces este programa tienes que tener mínimo dos días bañarte con permiso pues pero por qué a ver por qué ahora te va ahí te va ahí te va porque yo no aguanto sentirme sudada o sea ¿en qué suda? yo la única vez que sudo es en el verano cuando voy a hacer ejercicio y ya y directito al baño cuando llego a la casa yo no puedo hacer ejercicio no está solo Gonzalo de la liga defensora señores vamos a estar con él a regresar casos criminales casos 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 de carnitas todo eso con nuestro amigo Gonzalo si tiene un caso criminal hagale una pregunta Gonzalo el número con excepción a los de carnitas los casos de carnitas 818-520-1055 o también pueden marcar al 1-866-446-6653 dicen que la cárcel se hizo para los hombres para los hombres que no conocen a la liga defensora quédate a escucharlos con Don Cheto ah y no está solo muy bien señor perfecto que buena onda que buena onda que me haga bien porque ando haciendo un movedero acá ni se escucha que ni se escucha que anda enfermo no pues le ando echando ganas la mera neta le ando echando ganas porque las ajinas no me han dado todo feo un tequilazo señor me tomé la pastilla ahorita no bien pero si me duele la pasada de saliva pero al rato voy ya con el doctor te mando un saludo al doctor Fran Valderrama que es mi doctor de cabecera y que me va a checar la prost digo las anginas este la que la prost la anginas dije anginas que se las truene pues que me las trae oiga fíjese que tengo en la liga telefónica otro gran amigo también mío que es este que es nuestro amigo Gonzalo como estas Gonzalo que gusto saludarte Gonzalo de la liga defensora muy bien y muchas gracias por traeros aquí ayudando a la comunidad cada día cada noche estamos aquí siempre para ayudar a cualquier persona que está enfrentando cualquier caso criminal casos criminales bueno para que usted si tiene alguna pregunta para Gonzalo sobre casos criminales es momento de que nos llame de que nos marque este a los números en cabina vea Giselle claro que sí señor que son el 818 520 1055 y tenemos donchito la número 1 a Teresa vamos a empezar con Teresa cuando te pones esa rosa en la boca recuerdo ¿cómo estás Teresa? muy bien donchito ¿cómo está usted? muy bien ando malito pero mira que ando contento de que estemos aquí todos juntos ¿cuál es su pregunta para Gonzalo? sí mire quería hacerle una consulta mi jastro ahorita está confinado en un reclusorio por acusación de una por abuso de una menor no hay pruebas es solo la palabra de la niña de la muchacha no dice que abusó simplemente que bueno tuvo relaciones con mi jastro el 6 de mayo es su corte y quería saber si una persona puede ser condenada sin pruebas solo con el por el bueno solo por la persona que lo está acusando en este momento ¿ustedes han acudido Pérez y Pérez y Chalo en este momento ustedes han acudido con un con un abogado que les pueda ayudar a ustedes que los asesore en este tipo de casos no la verdad está muy alta la fianza y la boda está muy cara ahorita pero como no hay pruebas ¿cuánto la fianza? ¿cuánto la fianza? 250 mil dólares wow ok esto es algo serio y la niña ¿cuántos años tenía la niña? ¿cuántos años tenía la menor? 12 años 12 pero dile ¿cuántos años tiene el el jastro? 21 ajá ok mira la razón porque la pieza la pieza es tan alta es que los cargos pueden resultar en 20 años en la cárcel ok no sé si ya han dicho eso pero mira si no hay pruebas es imposible para que lo vayan a dar esos cargos ok es muy importante ahorita más que nadie tengan ayuda que sabe cómo ver esos tipos de casos y hay muchas personas que le dan miedo cuando hay un tipo de consecuencia tan alto pero mira nosotros podemos ayudarla y salir para adelante esos son los tipos de casos que personas tienen miedo o tienen vergüenza porque lo que lo están acusando pero no sabemos que hay muchas acusaciones que no es cierto y eso se me hace uno de ellos pero podemos quedar en este caso para que su hijo salga y no tenga que ser ni un día más en la cárcel oiga Charlo es un caso muy fuerte y es verdad eso de de acoso de ese tipo de cosas de situaciones yo creo que mire aquí la cosa yo creo que está así por 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 sentido así vea es tiene que ir con un abogado que se que porque se apoye porque si no el camarada va a va a caer al botiquín si usted no agarra un abogado que va a costar que va a costar dinero eso que ni que para que para que le vamos a dar mentiras pero un caso de este calibre tiene una pelea fuerte ¿verdad que si Gonzalo? la verdad que si mira la cosa es cuando estás cuando alguien quiere salir para adelante en este país siempre invierten en ellos mismos es lo mismo con este caso criminal este caso criminal puede resultar en tiempo en la cárcel al tiempo perdido es por eso tienes que invertir ahorita en usted y en la vida de su hijo ok y después nosotros estamos aquí un defensor público no es que es mal abogado no son buenos abogados van a las mismas escuelas pero tienen miles de casos por día y solamente quieren cerrar el caso lo más pronto posible y con nosotros aquí estamos para pelear de lo más agresivo posible para mostrar al fiscal y al juez que aquí no estamos para juzgar aquí nada más queremos que era la mejor oferta posible y en este caso que él salga sin ningún cargo encima hijo de la tiznada está bien fuerte esto tengo más preguntas en instagram como don Cheto al aire dice don Cheto este quiero preguntarle a Gonzalo el que sabe cuándo van a abrir de nuevo las cortes y los casos que quedaron pendientes durante estos días de confinamiento mira que bonito lo pregunta aquí un camarada pues pues mira lo que ahorita las cortes están abiertos por ciertos casos la verdad ciertos casos como DUI casos de robo esos casos los están continuando para otra fecha pero casos serios como el caso de esa señora que acaba de hablar o casos de ese nivel los están escuchando todos los días ahora están diciendo que en el mes que viene ya se van a abrir muchas cosas y una de las cosas primeramente que se van a abrir son las cortes yo creo que en un mes yo creo que todo ya se va a componer y las cortes van a abrir ahora si alguien era responsable y ganó su abogado para mover su caso no se tienen que preocupar porque el abogado ya está encima del caso ya sabe cuándo lo van a continuar ahora si en estos días nunca hizo nada ese caso el día que abran las cortes van a echar orden y arrestos a cada persona que ignoró sus casos criminales eso es muy importante si han tenido un caso que en estos días era cuando tenían que ir a la corte y no hicieron nada tienen que ponerse ahora en contacto con alguien para que le pueda ayudar este caso para que cuando abran las cortes no tengan un orden y arresto encima de todo lo demás que puede pasar voy con Pablo línea número 2 que tiene una pregunta para Gonzalo ¿cómo estamos Pablo? ¿qué pasó Pablo? lo escuchamos este caso está un poquito confuso a mi niño lo pararon bueno a mi hijo lo pararon el jueves pasado llevaba a un amigo cuando paró la policía les dijeron que eran sospechosos de haberse robado un carro los bajaron del carro se los llevaron a la estación y los soltaron el viernes hablamos nosotros para ver qué había pasado con el carro porque el carro es de un familiar y le dijeron a mi hijo que lo habían detenido él por posesión de drogas pero él en sí nunca le encontraron nada la pregunta es ahora que nosotros qué podemos hacer Gonzalo ok él tiene un día de corte donde tiene que ir a la corte no cuando lo soltaron no le dieron ni case number no le dieron nada simplemente lo soltaron y ya ok es lo que puede pasar una cosa es que todavía no tiene suficiente evidencia para darle corte y le pueden dar eso entre un año del día de arresto todos estos días tienes que estar a pendiente de que no van a meter los cargos ok pero una cosa buena le voy a decir voy a bien sincero con usted más tiempo que se pase del día del incidente lo menos probable que le van a meter los cargos ok porque las evidencias son más débiles y seguro que ya ya no tiene mucho para qué meter los cargos pero te tienes que dar cuenta en cada cada 10 días para checar con los oficiales hey qué es lo que está pasando tienen un día de corte para mi hijo para que no se vaya a meter un caso y no vayan a la corte nosotros hacemos eso todo el tiempo personas son arrestados y no hay suficientes pruebas tenemos que estar checando cada 10 días para estar seguro que un fiscal o un oficial no metiera en los cargos eso es completamente normal pero nosotros le podemos ayudar a estar al tanto del caso pero si ahorita no hay nada tranquilo todo va a estar bien y sigue checando para que no para que no se vaya a perder el día de corte si hay un día en corte yo quiero hacer una pregunta que está está buena esta me la mandaron dice a ver si a ver si le explico porque es muy larga dice don Cheto cómo está el día sábado estaba pisteando con mi jefe y otro hermano que tenemos ahí en la casa como a las 11 de la noche se nos acabó la cheve y le dije yo a mi papá y a mi carnal deje ir por otro por otro 6 o por un 24 agarré el carro nomás para ir a la esquina y cuando iba a llegar a la a la licor había un había un vato que se me brincó en la calle o sea se bajó de la calle yo iba a dar una derecha y el vato se bajó entonces yo frené de golpe pero yo no había visto que había una policía parado cuando yo me meto a la licor y salgo el placa me siguió y me paró y me dijo te vi que casi le pegabas al peatón y yo le dije pero el peatón no tenía luz verde de todos modos me arrestó y me dio un DIY pero por qué si yo no hice ninguna infracción pregunta Gonzalo pues cuando él hizo esa movida en el carro eso le dio una razón porque ir a hablar con la persona y cuando vio que había el nivel de alcohol en el sistema le quería arrestar pero solamente porque le arrestó y tenía una razón porque paró no es que es culpable se tiene que ver exacto que fue el nivel de alcohol ok se tiene que ver cuál es porque si es menos de .08 este caso se puede ganar ok eso con cualquier caso criminal si alguien está arrestado no dice que estás culpable por lo que le están acusando no es que lo tienes que pelear para estar seguro porque el momento que alguien acepte un cargo el momento que acepte una sentencia that's it ya se tiene que hacerlo y ese cargo le puede afectar en empleo en el futuro le puede afectar con inmigración o cualquier otra cosa escuelas eso es muy importante ahorita cuando están enfrentando un caso pelearlo bien porque los policías hacen errores las máquinas que tienen que soplar a veces no sirven hemos tenido muchos casos donde las máquinas no estaban bien y había un récord que en años no habían arreglado las máquinas y eso para mí es un error que hace la policía mira yo sé que son placa pero también hacen errores son humanos como cada persona no solamente porque ellos dicen algo es la verdad en este caso se tienen que ayudar y pelear lo más agresivo posible ok entonces el camarada como lo dijo Gonzalo es lo siguiente el vato no hizo nada pero si el placa vio el frenón poner su tubo para ir a platicar contigo si ya que platicó contigo te checa el aliento y todo pues ni modo te tocó oye Gonzalo gracias por estar con nosotros pues hijo gracias a usted por siempre tenerlo aquí nosotros te ayudan la comunidad si gracias por todo la verdad Don Cheto muchas gracias por todo el apoyo que nos da a nosotros y la comunidad que confía en usted y ya saben mi gente si lo fueron arrestado por cualquier caso criminal CUI manejando sin licencia casos de droga casos violentos casos sexuales orden y arrestos cualquier caso criminal llama a la liga defensora llámalos inmediatamente al 888 848 1414 888 848 1414 y acuérdese mi gente que no están solos 888 848 1414 es triple 8 848 1414 la liga defensora 888 848 1414 y acuérdese que trae guanginas digo no están solos no me hanches te quiero donchetto al aire al aire oiga familia buenos días como andamos hay andamos después de la hora oiga hago hacer una pregunta aquí para el público que para el público va a ver este ok ya les llegó su chequecillo y toda la cosa verdad ya se lo gastaron o que han hecho con él porque ya se lo gastó oiga usted pues no tiene perdón de dios se lo va a gastar si todo está cerrado a lo mejor en la renta voy contigo tú que sí recibiste el guatote de Trump mucha gente me está diciendo eso significa que ganas menos de 75 mil entonces no eres partidazo donchetto correcto ya se la lancharon como determinar si gana bien tu futuro que si le llegó cheque bueno pero no los locutores ganan mal la gente el radio no es bien pagado porque mira es como el meme que se hizo viral de los locutores de que esto es un asalto y no traigo dinero trabajo en el radio y el asaltante dice ah tú tomas una feria porque te alivian exacto pero yo en mi caso he ahorrado hasta el último centavo donchetto ahorita no quiero gastar en nada si pues pero entonces se puede decir que en el caso tuyo tú todavía tienes los mil doscientos allí yo todavía los tengo íntegros intactos ah que bueno los dientoncitos te apuntalaron machín están ahorrados porque la otra semana viene pago de la casa y creo que ahí se van a ir y Chino se fue al sushi ese mismo día o sea que si se gastó algo a ver Chino si no es índice cuánto te llegó la verdad la verdad sí dos mil doscientos bien Chinelle bien porque fueron fueron quinientos por dientoncito y mil doscientos de la güerota con eso se armó bien no pues conejo viejón conejo que más querís pero están guardados porque hay que pagar el mortgage de este mes y pues bueno pero algo es algo casi casi pero pues ya no debo claro un mes menos canjuana mil doscientos más quinientos de brian no pues allí una con caladón ahí mil setecientos y encarnación mil doscientos usted para encarna y todavía los tiene ahí o qué encarnación pues no sé pues yo no sé que hagan ya los invirtió para el día de hoy para el día de hoy por 20 lo invirtió en a por 20 se los va a fumar de marihuana al hijo de la chisna pregúntame si me han dado pregúntame si me han dado algo cuánto le han dado mira mira eso le dieron la gente no está viendo han visto los que los los que están ahí cuando va a aterrizar el avión en el aeropuerto que traen dos luces hermanos ven como le hace así con la luz y como para adelante eso es lo que me anda así bien tan quieto así es así no me han dado nada vale 818 520 1055 es lo que queremos saber en qué han invertido sus 1200 o depende de lo que les haya llegado del gobierno a una semana de que cayó la feria del gobierno qué ha pasado con ese guato que han hecho regresamos y seguimos disfrutando de Don Cheto señores estamos en vivo qué ha hecho con la feria dónde está la feria que le llegó ya se la gastó ya la ahorró ahí sigue intacta no me vaya a salir con que ya se la echó porque pues dónde la gastó porque los bots están cerrados Don Cheto Don Cheto en el whatsapp le escribieron que con los 1200 le compró llantas y nitro a la camionetona no llantas y nitro el nitro no lo ocupaba vi mi día que el nitro no lo ocupaba vale que es el nitro disculpe mi novencia para que arremangue para que arremangue para que malgastan sus dineros mira es la camioneta del tacuache dice dice anda tacuache con las del nitro para que queme a él le va a nosotros llegaron la mera neta 3400 y en cuanto le dije a mi esposa vieja ya nos llegó el dinero y ya gritó bien contenta ¿cuánto? yo le dije 3400 y dijo para mi sala entonces ya apartó que porque quiere una sala y ahí se los va a gastar oh my god no ¿qué onda con las mujeres que quieren cambiar de sala cada rato vale tú las entiendo y yo ya tienen para una sala una sala una sala siempre quieren salas lo que deben de comprar es una sala para no engordar una sala ay don Cheto hay llamada señor a ver Memo la número uno ¿qué onda Memo? buenos días ¿quién habla? los Cheto buenos días buenos días hay 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 si hoy viejo ¿dónde está la feria que le llegó? si pues el sabadito nos echamos puro New York State y filé miñón no manche ¿cuánto fue el guamazo? ahí lo más poquillo tres mil cuatrocientos no manche pues acabaste ¿no? fuimos a la Costco agarré dos carritos y una anaranjada dos grandotes le eché unas lo llenamos le eché un asadorcito no pues está bien yo carro copeteado yo hijo claro sí yo está en veredas igual que tú yo me agarré carro copeteado y carne buena gruesota sí va a ser unos unos buenos unos buenos cortes finos para hacerlos bonitos allí bien cortaditos era bien así bien jugositos y adentro ahí ya tijo por eso a mí Dios no me dio porque me hubiera dado gota de tanta carne y huella que iba a comprar yo la neta que sí cheto ahí iré yo ya de los mil doscientos que me llegaron ya me gasté mil porque di al mil al principal del carro con lo que me sobró ah no no le llegaron mil doscientos y con lo que les con lo que le llegó a mis hijas los otros mil de mis hijas les compré una computadora para las dos y ya se me fue todo el dinero ok bueno pues la computadora la pueden usar para la escuela ahorita que están haciendo sus clases ya usaron para las dos claro don cheto pues no me regañe pero yo ya me compré mi refri y mi estufa ajá vámonos acá dicen otra don cheto no me regañe yo ya me lo gasté es que remodelamos el baño en enero y las tarjetas estaban al tope y las tuvimos que pagar para no tener intereses bien no está mal dicen por acá yo necesitaba mil quinientos para pagar el abogado porque mi esposa me va a arreglar papeles y gracias a Trump pude pagarlos porque me mandaron dos mil cuatro gracias a Trump ahora sí gracias ahora sí ahora sí gracias mira esto cheto dice Jonathan Jonathan Soria dice yo todavía no me lo acabo pagué la renta y le compré ropita mis tres bendiciones y ropa para mí como no tenía ropa pues me compré o sea que le mandaron un buen dinero dice por acá nuestra amiga Johanna dice don cheto mire yo le compré un playstation a mi bendición porque ya tenía rato preveniendo mi uno y yo me compré un apple watch aquí estoy viendo hasta ahorita el único que ha dicho una cosa coherente y con su dinero es chino ¿de qué don cheto? ¿por qué? ¿por qué lo va a hacer para la renta? ¿verdad que sí chino? para tu pago de tu casa pues es que si no no me acaso sí no pero también ahorrarlo don cheto no tiene nada malo cuando los quieren ahorrar eso también se me hace ay chiquita sinocida como decía mi abuela nos dura más un pedo en la mano que un cinco en la bolsa vale hay gente que sí es ahorrativa don cheto escucha lo que hizo no no a mí yo me voy a dar gastar güey hasta buscaría a ver qué güey compro a ver buscaría que comprar aquí una llanta güey a ver qué compro dice ok ya a esta le llegaron tres mil cuatrocientos pero dice que sus hermanos son bien trabajadores y como no tienen papiros les dio quinientos a cada uno ay qué bonito ay tan chulo ay no quiere ser mi hermano mandale una bendición a ella es que no dijo su nombre nomás dijo así don cheto a mí me llegaron tres mil cuatrocientos y les di eso y lo demás lo horré hay otra que se va para el norte a ver don cheto yo los guardé para la quinceañera de mi hija ay ay hay otra que se va para el norte don cheto una quinceañera decígame comprele un reloj un apple watch y dígale que le juegue que le juegue bien no me un celular nuevo nuevo iphone don cheto a nosotros llegaron tres mil cuatrocientos y qué cree mi esposo no me dijo nada y se compró una cuatrimoto ameando hasta divorciando no yo sí yo sí señor no le va a decir el marido que le llegó ese guato no manche eso no se va a esa gente que malgastó al rato son los que le van a llamar en esa edad o necesidad claro pero cuatrimoto ahorita no 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 igual pero cosas positivas allá está la 4 juan de texas juan como andamos juan cuanto le llegó pues tres cuatro si tres cuatrocientos don cheto guardados los tengo guardados porque si dios quiere en febrero próximo que es la serie mundial en la serie del caribe perdón en mazatlán quiero ir y carma hasta el carnaval también de una vez vámonos muy bien porque tú estás pensando a futuro carnaval de mazatlán en un futuro ir de bien a bien con dinero en la bolsa porque ir para el terry de perro mejor para qué para qué es cierto dice por acá a mí me dieron tres mil cuatrocientos pero ya me los gasté todos don cheto pagué mis viles y en pagar viles deudas y me compré un colchón queen size ahí en el samskillo porque estaba en especial pero fue responsable pagó todas sus deudas al menos y colchón nuevo hay que aprovechar ahí te la vas a pasar toda la cuarentena preferible estar a gusto don cheto si a usted le hubieran llegado en qué los hubiera gastado a ver ya ya y que ya compró un tejanón perro así era un tejanón un saco achalinao así de avestruz aquí en los hombros un centenario centenario una esclava unos tres anillos ¿pa' qué señor? una de esas una gargantilla así bien tejana con una con un toro aquí en la garganta ajá unas botas no unos jordan pues se da y un pantalón así perrón así como o si mesquiti así mesquiti ajá unos lentis unos lentis pero ¿sabe ¿sabe por qué no le llegó muchachos? porque Dios no le da alas a los alacranes correcto Don Cheto oiga familia pues estamos aquí con nuestro amigo Ernesto Balance no hay que dejarnos ir feo en esta cuarentena porque si se deja ir uno feo y está feo ¿verdad? por eso Ernesto Balance nos va a hablar de alimentos que nos ¿cómo se dice? que nos mejoran mejoran fortalecen el sistema inmune eso le va a ayudar a usted Don Cheto ahorita que anda medio enfermillo es lo que ocupo yo porque si mi sistema ahorita está como la defensa del Atlas ¿vale? ¿cómo? bien basa bien mala bien débil nada más débil que la defensa del Atlas no ay no buenos días buenos días ¿cómo están? pues aquí vamos a hablar ahora del sistema inmune esto es muy importante no nada más ahora que está el coronavirus sino siempre y especialmente porque no queremos irnos al hospital ni al doctor en estos tiempos donde es el lugar donde más nos podemos contagiar así que bien importante este comer los alimentos necesarios para fortalecer el sistema inmune ¿y qué es lo que hace el sistema inmune? el sistema inmune tiene dos funciones básicas reconocer y proteger y entonces ¿qué es lo que hace? reconoce algo que no es parte que no es lo que le es parte de él que es una sustancia enemiga que es un virus que es una bacteria pero desgraciadamente con el COVID-19 le es difícil reconocer ¿por qué? porque es un nuevo tipo de corona es un corona que no se había visto por lo tanto el reconocer es difícil así que aunque tengan el sistema inmune si el virus entra al cuerpo va a ser muy difícil detenerlo pero con un sistema inmune fuerte va a ser más fácil salir de él salir sin tener complicaciones y estar más fuertes para resistirlo entonces eso es bien bien importante antes que nada pues quiero quiero agradecer porque esta semana pudimos regalar cuatro planes de comidas tuvimos un donador anónimo Andrés de Azusa también regaló un plan y tuvimos a Elías García de Ellensburg Washington que regaló dos planes aunque él está en problemas ahorita con su taquería porque pues no hay tanto negocio como quiera quiso ayudar a la comunidad y nos donó dos planes así que ahí tenemos cuatro planes para que la gente siga comiendo saludable gracias por todo ese apoyo entonces ahora vámonos con los alimentos que necesitamos consumir ahorita necesitamos primeramente y no son ninguno caro ni difícil de conseguir necesitamos ajo muchos de ustedes posiblemente ya lo están comiendo lo ideal del ajo para que nos ayude para todos sus antibióticos antivirales antifúngicos es que el ajo se consuma crudo de preferencia uno o dos dientes de ajo por día o un suplemento de ajo para evitar ya saben la contraproducencia del olor y todo esto pero el ajo sería muy bueno aun si lo comen cocinado sigue siendo bueno pero lo ideal para nuestro sistema inmune es que sea crudo que sea como es y después tenemos la miel la miel también tiene muchísimos antioxidantes antimicrobianos antibacterianos todo esto nos va a ayudar contra infecciones contra virus contra bacterias pero también hay que considerar que la miel nos eleva el azúcar entonces tampoco podemos decir ah ok la miel nos ayuda y nos ponemos a consumir miel todo el día porque eso no sería algo contraproducente una o dos cucharitas por día sería la recomendación eso tendría lo suficiente para tener más fuerte su sistema inmune ahora vamos a otro que a Donchito le gusta mucho el jengibre el jengibre pues ha sido usado durante siglos es un antioxidante fabuloso antimicrobiano antiséptico antibiótico en fin es toda una casi medicina natural y este ayuda a evitar el crecimiento de los virus y por lo tanto sería algo muy bueno de consumir ahorita y el jengibre se puede beber una o dos tazas de té al día o se puede tomar en té jugo fresco en suplementos en sus guisos incluyanlo como les guste pero incluyanlo otro fabuloso que se conoce para proteger el sistema inmune es el té verde el té verde tiene tiene tantas cosas pero los flavonoides y los antioxidantes en el té verde son buenísimos para el sistema inmunológico así que pónganlo en su lista su tecito verde económico súper bueno y para obtener los resultados tenemos a dos a tres tazas por día de tecito verde y ahora tenemos yogurts el yogurts nos va pero asegúrense que sea con cultivos activos vivos si no tiene los cultivos activos vivos de nada nos va a servir esto nos va a ayudar a crear probióticos que son las bacterias buenas que ayudan a que absorbamos los nutrientes porque si no estamos absorbiendo los nutrientes aún si los consumimos pues no nos van a servir ¿verdad? y por último tenemos la gama de los cítricos donde entra la toronja el limón la naranja la mandarina todos esos son muy buenos además también elevan el pH es algo que también se ha hablado mucho que entre el pH esté más alto menos ácidos estemos más alcalinos sin exagerar por supuesto pues vamos a estar más listos para pelear un virus o para evitar el virus entonces sus cítricos van a promover los glóbulos blancos van a hacer varias cosas en su sistema una a dos frutas por día de preferencia en la mañana o a medio día usted está siguiendo la idea del agua tibia en la mañana con un poco de limón eso es fantástico si le quieren agregar el vinagre de manzana puro pues también sería algo algo muy bueno y con esto pues tienen tienen lo básico digamos que hay otros alimentos y voy a estarlos publicando pero con esto tendrían lo básico para poder fortalecer su sistema inmune oye Ernesto pues muchas gracias hay que tomar en cuenta muchos consejos que nos da Ernesto Balance y las redes sociales cuáles son Ernesto claro que sí Don Cheto Ernesto Balance ve de bueno y sé de casa búsquenme en Instagram ahí estoy publicando a las gentes que están recibiendo la comida gratis gracias por su apoyo y vamos también en Facebook Ernesto Balance Page para que entren directamente voy a estar publicando acerca de alimentos que nos ayuden a esto y a que nos ayuden a tener un mejor pH así que síganme y mantengámonos saludables Don Cheto al aire oigan ya ahí me oigo claro señor ahí me oigo feyón pero pues como quieras este pues ahí tengo la voz pues de fea el cuerpo y la cara el cuerpo y la cara y la forma de ser hijo de latis no cabe duda oiga pues ya nos vamos familia ¿verdad? ya Don Cheto oiga yo le quiero recomendar como buena jalisciense para que se le vaya ese malestar de la garganta tómese unos tequilitas con limón y con un poquito de miel y mire si no se le quita hoy al menos va a estar tan borracho se lo voy a olvidar por un rato va a estar tan borracho que no va a sentir nada calentar el tequila un minutito en el microondas y tomárselo caliente sí le juro que sí sirve pues ahorita a las once y media voy a ir con el doctor por cierto quiero decirles que hoy no voy a estar en el informativo porque voy a ir al doctor ahorita porque sí tengo las anginas muy feas no le estoy echando papas tosiendo a propósito yo sé que sonó como a propósito pero neta no fue a propósito como cuando uno llama al trabajo estoy bien cuando no puedo pasar saliva cuando hago el respiro así mira me da por toser se le reseca la garganta por eso don Cheto aquí me mandaron una receta un remedio que dice que salga viendo el sol y que se tome agua agarra ganas viendo al sol será a ver la gente igual oiga Don Cheto no va a estar usted en el informativo pero sí va a haber informativo va a estar ahí mientras las alinas con Pepe Garza no 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 estoy bien así es que quieren periodista señor no 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 oye 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 no está bien entonces me retiro yo con permiso tú sola mira tú sola y sola te tiras muy bueno ya me voy creo que me voy a ir a hacer mis cosas con permiso bueno lo esperamos voy a pecar bueno Mirta a las alinas y yo ahí en el informativo mientras tanto sigan al chino ya sabe sea parte de chino nation el chino al aire en todas las redes sociales instagram facebook twitter snapchat tiktok todas las redes sociales el chino al aire eso mi síganme como bravo giselle en todas las redes sociales instagram tiktok ahí nos vamos y obviamente pues después de don cheta al aire el informativo si sois ahí en instagram twitter demere lion facebook snapchat estoy en tiktok terminando esto estoy en el informativo y terminando la cuarentena estaré disponible para quien sea sus redes mi rey don cheto al aire ahí síganme ay que se recupere viejón si va a andar bien nomás hay unos morenos aquí afuera con un ataúd esperándome y que van a bailar dígir háblales córrales háblales voy a abrirme algo se ven como que son buena onda traen los gorritos muy chistosos ay nos vemos los quiero bien mucho muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos y al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo bofón hasta mañana esto fue don cheto al aire